Y me contactan, me contactó a Cier, todo el equipo, ¿me entiendes? Una reunión, mira, queremos que estés en Caribe. ¿Qué tal estás, mano? ¿Todo bien? Todo bien, hermanito, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, placer que estés aquí, placer conocerte. Creo que no nos hemos visto, no nos hemos coincidido, ¿verdad? ¿No? No, no. Tenía esa oportunidad, probablemente. Que contestamos, un placer, güey. ¿Cómo estás? Un placer para ti también, hermano. Estás en Ecuador, ¿no? En Guayaquil. Sí. Vale, 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 vale. Entonces, bueno, mano, empezamos con esto porque, pana, que esto va a ser muy natural, como ya se pudieron dar cuenta en el chat. Creo que, bueno, mire, vamos a empezar con el primer paso para explicarle lo que voy a explicar a la gente. Se pronuncia MIT. MIT. Sí, exactamente. Tal cual. Bueno, primera vez que estoy conectando con MIT. Creo que ya habíamos interactuado, que sí, mensajes, unos que otros mensajes, creo que sí habíamos como conectado. Pero primera vez aquí como una videollamada. Estamos a distancia todavía, pero no hemos coincidido. Así que nada, un placer, güey. Gracias por venir al canal. Fan de tu proceso, ¿me entiendes? Porque sé lo duro que es salir del país y hacerse una carrera, hacerse una vida. Así que nada, hoy voy a estar yo como un fan queriendo conocer como todo, cómo fue tu proceso, cómo pasó todo. Y nada, esperando que me cuentes cada detalle. No, nada, hermanito. Agradecido primeramente contigo por tomarme en cuenta y por darme la oportunidad de compartir, ¿me entiendes? De coincidir al menos, aunque sea por lo digital, mientras se da la chance de coincidir en persona. Sí, no, yo sé que ya se va a dar, güey, yo sé que ya se va a dar. Empecemos con lo más básico, el nombre, güey, Mids, que cuando conocí tu nombre, se me hacía difícil porque no sabía cómo pronunciarlo, güey, y no sabía si lo estaba pronunciando mal. No, eso le pasa a todo el mundo, créeme, créeme. En todo lo que yo llevo, con decirte que si te digo, no, 10 personas pronunciaron mi nombre bien a la primera, es mucho. Casi todo el mundo me pregunta, ¿cómo se pronuncia? Si uno le dicen Mips, uno le dicen Mibi, unos lo pronuncian M-Ips, ¿no? Pero hay unas pronunciaciones raras, ¿me entiendes? Que quizás lo vean así, pero no, o sea, es como decir Mix, ¿me entiendes? Como poner Mix con X. Ok, claro. ¿Y de dónde salió ese nombre? Porque no es tu nombre real, ¿o sí? Eso fue una historia, porque antes de ir a una plaza, yo me puse a pensar, yo quiero que, porque ya yo me imaginaba en una Red Bull, ¿me entiendes? En una internacional así, que me dijeron un host así, que me llame así, like. Pero yo no decía Mips, yo decía nada más M-Y-B-S. Yo decía, me gustó. Pero cuando llego a la plaza, no como que me dijeron, no es muy atractivo, ¿me entiendes? Claro, el pronunciar M-Y-B-S, eso quizás iba a estar complicado. Exacto, entonces como que un amigo ahí pues me dijo, no mira, se pronuncia tal, se pronuncia M-Y-B-S, creo que es graduado en literatura y todo eso, me dijo, se pronuncia así, M-Y-B-S, y yo me quedo con ese, ¿qué más me queda? Porque me gusta, ¿me entiendes? Ya tiene como que mi esencia, al cambiarle el M-Y-B-S y ponerle el M-Y-B-S, porque se queda la misma base del nombre. Sí, exacto, tienes la raíz ahí firme, también me agrada que lo hayas dejado, me parece cool. ¿Y cuál es tu nombre, weón? Yo me llamo Marwin. Marwin, es el capacitio para Beneko, yo me llamo Jorwin. Andamos en... Escúchame. Te pones Mips, ¿cuántos años tenías cuando ya estabas pensando en la cosa? Tuviste cuál... vamos a empezar con PartyMade, pero me tienes que explicar en qué momento es que ya te tomas en serio, como mira, quiero ponerme la cap, ¿vale? Me recuerda a esa parte, hace énfasis, pero... ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste rap o escuchaste Freestyle? O sea, ¿cuál conociste primero? Mira, yo conocí primero el Free, yo conocí primero las batallas de Freestyle. Ok. ¿Por qué? Porque, o sea, simplemente yo estaba recién llegando acá a Ecuador, recién llegadito, no tenía ni tres meses, y llega mi papá, y me muestra hace un video de YouTube, pero tú sabes, esos videos como que... Mira, pero no le prestes importancia a la vez, ¿me entiendes? Entonces, como que me gustó, y fue tanto así que me lo memoricé, ¿me entiendes? Me memoricé la batalla completa. ¿Qué batalla era? La batalla fue la de Letra vs. Dominic, BDM Deluxe. Y de ahí como que todos los días, créeme, yo estoy mintiendo, todos los días, mientras me iba a bañar, me ponía a cantar los minutos completos. ¿De los dos? Me lo memoricé todo, lo de Dominic, lo de Letra. Hasta que un día, sí, a punto de dormirme, y yo me pongo a pensar, como te dije, porque ya yo había investigado Red Bull, todo eso, entonces como que... Quiero un nombre en Red Bull, ¿me entiendes? Yo era nadie de BDM, FMS, yo era... Quiero un nombre en Red Bull. Pero ya, aquí estabas pensando en el nombre para Red Bull, pero todavía no habías improvisado nada. No, nada, absolutamente nada. Estabas pensando ya en el nombre para Red Bull. Increíble. Bueno, pero, o sea, fue así de lo de la nada, ¿me entiendes? Porque estaba como a dormirme, y mi cerebro dijo, ¿qué tal sonaría tal nombre para Red Bull? Y yo como que me imaginaba así, al inicio, presentando y dije, le toca a... Y ahí fue donde saqué el M y yo, y yo me quedé con ese. Claro. Y, ¿qué te digo, mano? Que como pasó cuánto tiempo, como un mes. Desde que, con un mes ya yo me había dejado el nombre, yo no, nada que en mí, M-Y-B-S, Red Bull, más nada. Pero no habías hecho nada todavía, no habías acercado una batalla, no habían improvisado solo, ni en el cuarto, nada. Nada, tú sabes, mano, yo no, nada. Nada, solo te vacilaba esa batalla. Claro, yo, de ahí más nada. Increíble. Al mes, hermano, al mes cumplidito de, como yo decía, quiero tal nombre, ¿me entiendes? Fue a una plaza, me llevó mi papá. O sea, nosotros fuimos del relajado a un parque, ¿me entiendes? Tranquilo, como un día normal. Y veo así, pero yo escuché el 3-2-1, ¿me entiendes? Y como que me llamó. Oye, escucho el 3-2. Yo me acerco y veo que están así en... En círculo así, under, y están andándose ahí con todo. Y yo me quedo ahí como que, yo pensé en ese momento, yo dije como que, o sea, no todo es una tarima con 10.000 personas al frente, ¿me entiendes? Yo dije, hay algo aquí, ahí, hay otro entorno. Y ese día me pagué la inscripción, mi papá me pagó la inscripción, mano. Dios, pero no habías rapeado nunca antes. Nunca, nunca, nada. O sea, yo entré como, es que sea lo que Dios quiera, ¿me entiendes? Yo, no, no, no tenía nada. Yo entré como, como decía, bueno, tengo la inscripción, págalo, vamos a ver qué pasa. Ay, yo, pero no había arrimado nada antes, el que locura. Nada, mano. Y ese día batallé. Pero, mano, yo batallé como si yo hubiese, no sé, como te digo yo, practicado un mes antes para ese evento, ¿me entiendes? Yo era, o sea, tampoco que te voy a decir, no, di el nivel que, que nada, ¿me entiendes? Fue como sorpresivo, incluso para mí, yo me sorprendí, yo dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí, me entiendes? Y hubo un momento, mano, que yo me cracheo, yo me, yo como que me pauso y digo, ya va, ¿dónde estoy yo? Me veo así que, veo todavía que estoy así, yo todavía estaba asimilando lo que yo estaba haciendo, porque me tocaba y de paso. No, me parece muy loco. ¿Qué pasó? Bueno, o sea, me tocaba y empecé, yo sin saber qué iba a decir, se me apagó el cerebro. Y si te iba a decir, se me apagó el cerebro. Boom, comencé, tan, tan, dos rondas, saqué réplica. Y cuando decíte que al que le saqué réplica, en ese tiempo, era como el campeón de la plaza de aquí, ¿me entiendes? Ok. Entonces, como que, yo no sabía quién era nadie, yo, como digo, mano, fue como, metete un salón de clase por primera vez, ¿me entiendes? Claro, tú pensaste, no, voy a aprender, me voy a meter aquí. No, y boom, está bien, perdí, perdí, me fui en cuarto ese día. ¿Pero ganaste una batalla? Sí. Verga, qué locura, weón. Y de ahí, mano, que todo así, ahí me quedé, fui viciado, ahí me vicié, ahí sí me vicié que me puse a buscar formato, me puse a buscar de todo, ¿me entiendes? Bajaba a las plazas, en ese tiempo estaba en el colegio, pues, todavía, y bajaba a las plazas, que te digo, los fines de semana seguidos, sábado y domingo, eventos, eventos, y me fui como puliendo, ¿me entiendes? Qué locura, weón. A ver, antes de que sigamos aquí en adelante. Yo nací en Bartolomé Salón, Puerto Cabello. Verga, Puerto Cabello. Que la creo, Puerto Cabello. ¿Y qué edad tenías cuando te fuiste a Venezuela? Diez años, más o menos. Diez años, o sea, que cuando tu papá te mostró aquella batalla, recién llegaba a Ecuador, tenías diez años. Sí. Ok, ¿cuántos años tienes ahorita? Dieciséis. Dieciséis, o sea, han pasado seis años, o sea, prácticamente tienes seis años en el freestyle. O sea, se puede decir, ¿no? Sí. Sí, exacto. ¿Cuánto tiempo pasó? No, bueno, eso me imagino que fue todavía un mes después de que empezaste con esto del freestyle, te enviciaste con esto del formato, de la batalla. No, o sea, ¿qué te decía tu familia? Bueno, o sea, o no sé, ¿qué te pasaba por el cerebro de que? Oye, yo rime mucho, 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 mucho antes de meterme en una batalla, ¿me entiendes? O sea, me parece increíble. Más no, ¿qué te puedo decir? Las primeras, como el primer mes, por decirlo así, nadie sabía nada, ¿me entiendes? No era como que, no, que yo lo subía al Facebook o al Estado, le decía, tía, mira, me metí a rapear, ¿no? ¿me entiendes? O sea, yo era como que, era lo más normal del mundo. Yo no le dije a nadie, lo único que sabíamos era mi mamá, mi hermana, mi papá y yo, más nadie. Y de ahí, cuando mi papá le pasó un video a mi tío, ahí fue donde se enteró toda la familia, toda la familia, mamá y papá. Eso se regó, y no solo la familia, se enteró por decirlo, los dos barrios donde yo vivía. Se regó la voz. Se regó como pólvora. Y tu papá, ¿qué te decía, güey? Porque tu papá fue que te terminó enseñando ese video y después ya estaba acompañándote un parque, güey, ¿qué te decía los primeros días? Bueno, como te digo, los primeros días era como que, el primer día fue como para consentirme, ¿me entiendes? Como, ¿te quieres meter? Bueno, ahí está, haz lo que tú veas que vas a hacer, ¿me entiendes? Como, te suelto y ahí ves tú, defiéndete tú. Pero ya después, como que le agarró cariño a él también, ¿me entiendes? Porque él era el que llegaba, mira, yo ven tú en tal lado, cambia y vámonos. Y siempre, hermano, pegado conmigo, ¿me entiendes? Somos uno. Que la creo, me recuerda mucho a la relación que tiene Israel con su papá cuando las batallas, cabrón. Éramos nosotros viajando por el país y el papá de Israel con nosotros y Israel, que Israel estaba pequeño, porque al parico, al puré le gustaba viajar también con nosotros, porque le gustaba el freestyle, ¿me entiendes? Le gustaba toda esa movida. ¿Cómo te empiezas a hacer el nombre en Ecuador? ¿Empiezas a bajar a todas las batallas? ¿Cuál crees tú que son tus batallas o momentos importantes que tú dices, pum, mucho antes de llegar a la parte de lo que es FMS? Porque creo que ha pasado tiempo corto, pero imagino que tienes momentos donde tú dices, mira, aquí marco esto para mí. O sea, ¿cuáles fueron tus siguientes batallas? A ver, los primeros dos años, eso fue nada, ¿me entiendes? Nada, pero nada, ni un evento importante. Puras callejeras. Exacto, callejeras al 100. Y, mano, después, ¿qué te puedo decir? Cuando comenzó como tal, como tal, fue... Fueron como dos años bajando a las callejeras, más o menos. Sí, más o menos. Sin ganar muchas batallas, ganando pocas batallas. No, no, escúchame, escúchame. Ahí vean lo interesante, porque después de esos dos meses de racha, yéndome en octavos, en cuartos, a veces en semis, fui a un evento así, pero yo no sabía cuál era el premio, ¿me entiendes? Y justo en ese evento yo llegué a la final. Ok. Y cuando yo estoy haciendo final, mano, me llevan que, que, Mix, te falta una. Yo, ¿una para qué? Una para que te vayas a Argentina. Y yo como que... ¿Qué? Yo me puse a pensar, ¿me entiendes? Como que, ¿para Argentina? ¿Para qué? Y me dicen, madre, pero mío, este evento es un cupo a la World Battle. ¿Qué iban a hacer ese año en Argentina? Y yo como que... ¿Qué? Ahí me entró más presión que nada, ¿me entiendes? Nada, no te hubiesen dicho nada. Bueno, ese día me... Yo lo acepto, me dieron una tela, me sentaron, me sentaron con todo. ¿En la final? Sí. Y, mano, yo estaba, por decirlo, yo había como que, ya entendido, ¿me entiendes? Ya estaba como que pulí un poquito. Y me dicen eso, madre, yo me bloqueé, me puse nervioso, me empecé a trabajar y di la final, que en segundo. La presión es muy jodida, güey, por eso es que hubiese sido mejor que no te hubiesen dicho nada. Sí, pero, mano, ¿de ahí? ¿De cuándo, pa' ver? ¿Con quién perdiste esa final, te acuerdas? ¿Cómo? ¿Con quién perdiste esa final, te acuerdas? Con un chamo que se llama Santi. ¿Santi? ¿Nancy de Ecuador o de Venezuela? Sí, no, de acá, de Ecuador. Ok. Era nuevo hace tiempo. ¿Cuál fue tu siguiente batalla importante o una batalla? Porque, por ejemplo, tú este tiempo estuviste mejorando en el under hasta que se dio esa oportunidad. ¿Tú, de alguna manera, estudiabas, analizabas lo que estabas haciendo? O sea, intentabas entender como qué debo mejorar, qué debo practicar. O sea, tenías algún tipo para, por ejemplo, cuando llegaste a esa final, te sentías más preparado. O sea, ¿qué sentías que había cambiado? Que había cambiado, que me había acostumbrado. Más que nada me había acostumbrado, ¿me entiendes? Porque no era lo mismo que como fui a batallar la primera vez, que no conocía a nadie, no sabía nada, ¿me entiendes? Es como que me acostumbré a bajar a la plaza y a los formatos en ese tiempo, ¿me entiendes? También como que a disfrutar. Aprendí más que a batallar, que a destrozarlos. Cuando yo me ponía que sí, no, sí, tengo que matar. Era cuando me iba en octavo, me iba en cuarto, ¿me entiendes? Entonces cuando empecé a disfrutar, fue cuando empecé semifinal, final, final, campeonato, ¿me entiendes? Y ahí fue como que dije, si me pongo tenso, que tengo que ganar, me voy. Y en cambio, si voy a decir, ah, bueno, es un evento, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué entiendes? Como que, no sé, se activa mi mente y dice, disculpe, ya. Se te está lagueando un poco, yo estoy entendiendo lo que me está diciendo, pero se te está lagueando un poco. Pero estoy entendiendo más o menos lo que está diciendo, o sea, qué loco que hayas entendido eso tan pequeño. Eso de que cuando vas a disfrutar te va mucho mejor y que cuando vas con la presión de querer ganar algo, quizás se te complica un poco más y es real, eso es real. Y creo que cuando estás en escenarios grandes, o en escenarios con mucha proyección, creo que lo más difícil de controlar es eso. Y una de las cosas que más me sorprendió, y ya vamos a llegar allá, de cuando te conocí, fue cuando te voy a hacer tu exhibición de FMS, ¿me entiendes? Que vi una persona que de pana no le vi la presión, ¿me entiendes? Intentó como fluir, yo sé que imagino que tendrías tus nervios, tus vainas, pero se te notó el confiar en lo que hacías, ¿me entiendes? Más allá de querería, mira, tengo que ganar o matar, ¿me entiendes? O sea, ya me contarás yo toda esa parte, pero ok, sientes que la experiencia, que la experiencia y en ese tiempo también te das cuenta de que como que cuando disfrutas te va mejor. ¿Cuáles son tus siguientes batallas importantes o momentos importantes? Bueno, de ahí, la primera vez que me fui viral en TikTok. Ok. Me fue con un pana venezolano también, un bros, no sé si tú lo conoces. Claro, bros, de Valencia. Con bros. Sí, leyenda. Se fue a doble tempo. Ok, el bros es muy bueno a doble tempo, a flow. Y como que, no sé, en ese tiempo yo hacía metralla, ¿me entiendes? Pero metralla que patrón completo. Entonces como que me salía natural, ¿me entiendes? No lo forzaba. Entonces lancé uno y clavé el punch. Entonces ahí como que ese día en la plaza fue boom. Como que le dije a bros, párate, igual, igual. Y de ahí, mano, viralizó. Ok, ese video se viralizó, pero en la batalla que subió el TikTok o lo subiste tú al TikTok? No, no. Una página que se llama Freestyle World lo subió y se viralizó. Ok, se viralizó. ¿Te llegó algún tipo de repercusión a alguna de las redes o simplemente se hizo viral y la gente ya estaba conociendo más tu nombre por ahí? En ese tiempo solo se hizo viral y empecé a tener renombre, ¿me entiendes? Ok, ok. Y de ahí saltamos así un año más, saltamos un año sin cosas importantes y llegó Monster. Llegó un evento de Monster Energy acá que yo sabía que era Monster, pero yo como que nada, ¿me entiendes? Me daba completamente igual en ese tiempo porque en ese tiempo dejé de bajar bastante a la plaza. Ok. Entonces, ¿por qué dejaste de bajar a las plazas? Más que nada porque los estudios me quitaban mucho, ¿me entiendes? Ok. No tenía tanto tiempo de bajar porque andaba que sí, tengo que presentar tantos proyectos y como que colapsaba. Claro, me imagino. Y, mano, yo llegué al evento así tranquilo. Yo veo así, primer evento que yo veo que logo, unos parlantes, así, pero un evento, ¿me entiendes? Solo sin tarima. Y yo así, bien, veo, me voy a inscribir, había un filtro. Yo no iba directo, pero yo iba como emocionado, ¿me entiendes? Me emocioné. Entonces, bien, yo me inscribo para hacer el filtro. Y a ese tiempo, no era que, no, sí, que me puse a investigar porque cuando yo empecé a investigar qué, cómo armar la estructura, un doble tempo, un punch, yo me aburrí. Yo me aburrí, creo. ¿Pero te pusiste a investigarlo? O sea, ¿en qué momento quisiste hacer eso y por qué? O sea, ¿por qué te dio esa curiosidad? Porque en ese año, desde, ¿cuándo fue? Desde que se vio realizó la batalla con bro, yo como que quería pulir ciertos puntos, pero también como que me aburría de caer, ¿me entiendes? De perder, me aburría de perder. Entonces, como que empiezo a buscar así, en cuanto al nombre que puse en el buscador, puse fue tips para mejorar en batallas de freestyle. Ok. Y me saltaron videos, ¿me entiendes? Videos en ese entonces de Infranich. Ok. Entonces, me puse a ver los primeros dos videos, de ahí no vi más. Me aburrí, me aburrí. No sé por qué, no encontré a nadie, pero me aburrí, ¿me entiendes? Yo te entiendo, yo te entiendo. Entonces, mano, de ahí como que agarré el estilo, agarré, de eso digo yo, no sé, modifiqué en cierto aspecto la esencia que yo tenía y me puse a hacer yo mismo, ¿me entiendes? A hacer primero, agarrar a Marwin y en una batalla poner a Mips. Porque yo en ese tiempo era como que muy, muy, ¿qué te puedo decir, man? Este no sé cómo explicarte. Yo sé que me va a entender, pero quizás la audiencia no, ¿me entiendes? Como que dividir a los dos personajes, ¿me entiendes? Claro. No ligarlos a los dos. Claro, claro. Entonces como que yo dije, ya va, Mips es una cosa y Marwin es otra. Entonces como yo dije, a ver, si yo estoy viendo lo que le hace falta a Mips y me aburrió. Vamos a probar algo, vamos a ligarlos a los dos. Ok. O sea, algo que quería no hacerlo, terminé haciendo. Entonces como que agarré y dije, vamos a hacer lo que sea en las batallas, ¿me entiendes? No me voy a poner que, no, vamos a agarrar el estilo de ponte, vamos a agarrar el estilo de chuti, el doble tempo de cacho y vamos a ligarlo y voy a salir yo. No, yo agarré y qué quiere hacer Marwin y qué quiere hacer Mips. Y lo puse así en una mesa. Marwin tiene esto, esto y esto, Mips tiene doble tempo, punch, Marwin tiene ingenio. Y empecé como a revolver las cartas. Y mano, agarré como eso de practicar, pero solo poner una pista y fluir, fluir. O sea, nada de formato, dejé de practicar los formatos y me embusé a fluir. O sea, yo le decí entrar en calor para que el cerebro, boom, 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 bien. Y llegó al evento en ese tiempo, pues yo llegué, tenía como un mes sin bajar la plaza. En ese tiempo no había entrenado nada, porque los estudios y todo eso. Y también como que en ese tiempo le estaba perdiendo un poquito el amor de corazón, le estaba perdiendo un poquito el amor a las batallas, ¿me entiendes? Ok, ¿pero por qué? ¿Por las derrotas? No, no tanto por las derrotas, sino por la toxicidad del panorama de acá, ¿me entiendes? Ok, que te estabas horriendo un poco de la toxicidad. Ah, que eran súper tóxicos. Entonces como que yo dije, ya, déjalos ahí, nada, bajo cuando sea el momento y bajé. Yo ese día llegué relajado, los fans a 20, tal evento. Pero desde que comenzó el evento, desde que comenzó los filtros, yo veo que todo el mundo va como a una neverita, ¿me entiendes? Una neverita como esa de Red Bull. Y sacaban sus montes y yo le pregunté a uno, hermano, ¿cuánto vale tal monte? Y me dice, no, hermano, es gratis. Y es para los que se inscribieron. Y yo voy así de los más tranquilos del mundo, así, están en una batalla y yo voy así, yo abro la nevera. Cuando abro la nevera escucho, hey, y yo me volteo a cita, un chambo. Digo yo, ¿qué era eso de promotores? ¿Me entiendes? No sé. Claro. Y tú no puedes, tú no puedes, no puedes, yo le digo, voy a agarrar una y yo me inscribí si quieres revisar la lista. Claro. No, es que tú no puedes tomar Monster, no puedes beberlo. Y yo le pregunto, ¿por qué? No, no, solo que no puedes beberlo y ya, pues. Y yo, yo soy pacífico, hermano, tú me dices no y está bien, yo entro a preguntar razones y yo me fui, pues. Claro, claro. Y después me dicen como que, no, hermano, un chambo no lo hizo porque no te lo quiera dar, sino porque a la imagen de Monster no le conviene, pues que, ponte, se filtre una foto tuya bebiendo Monster, tú eres un niño, te pueden ganar, se pueden ganar, es una demanda. Mmm, ya. Entonces como, ah, bueno, está bien, entendí la razón, pero tampoco fue que me quedé, yo mandaba como, a cada cinco minutos mandaba un pan, ¿me entiendes? Mano, búscame una ahí. Ja. Gato, man, hasta que me hice como una pilita así, mentira, como de quince en Monster, de sabor diferente. Mano, yo me bebí quince en Monster, pero de sabor diferente, me entiendes que sí, tres de maracuyá, tres de la verde, había una rosadita. Sí, qué locura. Y boom, me llaman a mí a octavo, pero cuando octavo, mano, ya habían terminado filtros, todo, había gente, pero, ¿qué digo yo? Como unas mil personas, pero en círculo, ¿me entiendes? Full under. Ok, alrededor. Toma, boom, boom, boom. Y uno, uno, yo digo siempre, no sé si tú compartes ese pensar, pero yo digo que el público activa a uno, ¿me entiendes? Claro. Entonces, el público, cuando dan el conteo, yo me activé, porque, o sea, no era como que las mismas diez personas diciendo tres, dos, uno. Entonces, como que, boom, me activé. Y también yo digo que el Monster me activó el triple, porque yo digo que no, vamos, si yo no, son quince en Monster. Y de paso, como que ese día, nada, ¿me entiendes? Creo que ni había comido, creo. Me había ido así, y bien, boom, llega octavo y me toca con uno, mano. Bueno, yo lo veo, yo sé quién es, ¿me entiendes? Un pana que se llama Wolf, que siempre que batalla con él sale en booms, sale en batalla. Vale. Y yo sé quién es, ¿me entiendes? Él era, él es un duro, entonces como que yo me activo, pero yo digo, pierdo la fe, ¿me entiendes? Automáticamente yo digo, vamos a ver. Más o no, yo veo que se trae en la primera, boom, le metí el primer guantazo, boom, boom, bien. Le toca el mano y un momento que él se tacita como por la segunda línea y se le apaga el micrófono, así, se le apaga el micrófono. Y el host me quita el mío así, pero en plena batalla, él no fue que paró, o sea, él siguió, como que nada, gritó, le dieron mi micrófono, boom. Yo pensé en responderle, o sea, el argumento, ¿me entiendes? Pero como que me decía, algo me decía como que dile esto, ¿me entiendes? Y yo le dije algo como que le metí un doble tempo así en las primeras cuatro, tan, porero, le metí porero. Y el point, mano, fue el like como se te apagó el micrófono, ni el micrófono te considera rapero, mano, para esa batalla. Claro. Boom, bien. Y ahí terminó la batalla, dieron el resultado, pasé con los tres votos directos, que en ese tiempo, cuando yo oí los tres votos directos, yo brinqué, yo me emocioné, porque yo había pasado, qué sé, dos votos, uno en contra, dos votos y réplica y así. Y entonces, bien, boom, yo iba de atorado y me iba a beber otro moste, pero yo, mano, mi papá me dijo, bájale, me dijo serio, me dijo, bájale. Y los otros chavos me dijeron, bájale, que ya llevas 15 y yo. Claro, es que puede ser peligroso, cabrón. Y yo como que, yo me siento, como que me iba a la nada. Yo me sentaba y me llaman en cuarto, cuarto cuando alguien fue. En cuarto fue con un chamo también, ese sí era nuevo, ese era como yo, nuevo. Pero, no sé, pues fue una batalla súper descartable, entonces como que... Pero ganaste. ¿Qué te voy a decir? Claro, pasé con una réplica. Y ahí llega la semifinal, ahí sí fue donde explotó todo, porque yo tenía rival, yo tenía, yo tengo rivalidad con bro, pues me entiendes. Una rivalidad sana. Entonces me tocaba semifinal y eran tres rounds. A mí, mano, me gusta cuando los eventos son que si dos, tres rounds, me entiendes, la batalla. Entonces, bien, me animo un poquito. Y el primer round, ¿cuál fue? El primer round fue conquistar una chamba. Tenía como 14 años, más o menos. No, huevo, nada. Y contra bro. Eso. Man, de paso. Y no comenzó, ¿cuál? No comenzó, ¿qué? No, vamos a darle chance. Me metió dos guantazos de una mano. Ese día me paró la batalla, empezandito. Nada más contó el 3, 2, 1 y me paró la batalla. Y ahí empiezo yo como con la labia, ¿me entiendes? Como, mano, como de Venezuela, por más que tenga 14, le va a hablar bonito, ¿me entiendes? Y empiezo. Tim, pum, que eres hermosa, que sigue, pim, pum, pam. Tuvo gritos, pero no paré la batalla. Entonces, bien, nos seguimos dando guantazos, bum, 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 hasta que llegó un punto que terminó yo. Y se me ocurrió una idea de así, full, full random, que le digo como que, sí, si te vas conmigo, te puedo dedicar más de la improvisación, que si quieres bailamos salsa en el balcón. Porque a la chama, lo que dijeron fue que le gustaba la salsa, ¿me entiendes? Entonces, era como que, podía agarrar de ahí, hasta que le digo así como que, me le arrodilló, mano, full puesta en escena en ese entonces, me le arrodilló, como que, cásate conmigo a los silvestres de Angón. Man, se paró. Claro. Se paró la batalla y ahí, bum, ahí bien, yo dije, me igualé, ¿me entiendes? Porque me la paró, paró la batalla él y paré yo. Entonces, nivelé. Y ahí cuarto, comenzó cuarto y ahí sí fue guantazo. Cuatro, cuatro, bum, 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 réplica. Cantaron réplica. Ok. Y ya en la réplica, mano, yo te voy a ser sincero, yo no me acuerdo en la réplica, yo no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que yo estaba, era sudado, nervioso y dando la batalla por perdida. Y te la dieron. Y cuentan así, mano, tres, dos, uno, y me botan a mí los tres. Y bros me da, pues, me dice, sí, está bien. Yo me quedo viendo así como a la gente y como que, ¿están seguro? Porque yo sí, yo te digo, no, mano, perdí la batalla. Yo te digo, no, mano, la batalla era tuya. Pero yo me quedo como que en shock, ¿me entiendes? Y de ahí le tocó, de ahí me fui a sentar, ahí fui a procesar. Yo dije, no me puede pasar lo mismo que me pasó en las otras finales, ¿me entiendes? Que me coma la presión. Claro. Entonces, mano, me siento así, pero me siento lejos. Porque el parque era grande, mano, el parque era súper grande. Entonces yo me voy así como a los Juegos de los Nibios, me siento y así me lo toco. Yo digo, estás en la final, relájate. Porque ya yo me había empezado a poner tenso, que si quería el baño, nervios. Entonces como, relájate. Y me sentí así y me fui a la nada. Tenías 14 años y estabas diciendo a ti mismo, relájate. O sea, Fragete, me parece muy muy bueno de tu parte ya, el cómo entiendes las batallas, weón. Mano, pero, o sea, tenía 14, no contaba las finales, quería ser yo mismo, disfrutármela. Como que, además, era una nacional, ¿me entiendes? No, fue como que un evento Pokémon Ter y ya era una nacional. No, no, muy bien esa de ir a relajarte un poco. Porque a veces la pelea es con uno mismo, weón, la verdad. Claro. Entonces, hermano, me siento así y me voy en la nada. Pero me voy, hermano. Que yo crecía que, no sé, estaba pensando que me terminaron. No sé, hermano, así. Y me llegan así y yo veo que yo escucho así de lo más hondo, hermano. Como que si yo estaba dormido, ¿me entiendes? Escucho. Y yo paro así, yo vuelto así para los lados y yo veo que un chamo y me llama. Mano, te toca a la final. Yo me paro así y yo como que si fuese boxeador, ¿me entiendes? Como que me despierto, cachetaditas, vamos. Boom. Me paro ahí, mano, la batalla. Dejé de conocerlo tú contra Kisman. Kisman, claro, sí. Bien. La final me alegra porque es mi hermano. Y como que le bajé la presión, ¿me entiendes? Como que vamos a matarnos con él, chico. Que puede salir mal. Total. La final, en ese entonces, Kisman era plaza que pisaba, plaza que ganaba, ¿me entiendes? Y yo tenía eso bien presente. Entonces, bien, bien, bien. El primer round, boom. El segundo fue a dembow. Ah, no. Primera vez en los tres años que yo llevo a que pisaba un dembow, ¿me entiendes? Entonces yo me paro así y yo digo, ¿qué hago? Bueno, mano, me puse a fluir. Boom, boom, boom. Le pegó. Mano, llega el punto que me dice como que me voy a dormir después de las nueve. Pero después me lanzaba una como que si no me dejan tener novia, ¿me entiendes? Porque yo iba a la plaza, era con mi papá. Entonces me tiraban como que a él te le gustan los hombres, ¿me entiendes? Ja, 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 ja. Mano, no sé de dónde. Te lo juro que no sé de dónde. Porque en ese tiempo, mano, Kisman recién había tenido una hija y yo. Yo voy así, man, yo voy fluyendo. Pam, pam. Paso las tres primeras y le digo como que, ¿qué me vas a hablar tú de que no vengo con una mujer? ¿Tú aceptas que le hiciste un hijo a la tuya para que no te dejara? Ay, chao. Paso, reventó, mano. Bueno, pero yo le veo la cara a Kisman. Y yo estoy como que arrepentido. Yo luego como que, hermano, ¿qué dices? Y Kisman me ríe, hermano. Y yo como que la patrulla se paró, hermano. Y yo ahí sí me puse a ver. Y yo sí, como que dije, hermano, ¿qué, hermano? Me pude arrepentir. ¡Qué bicheteado! Y, bueno, hermano, terminó la batalla. Y, ¿qué más? Tocó un round. ¿Pero ese round fue a qué? Ese round también fue a doble tempo. Ahí sí le di par de guantazos que ya no tenía recursos, pues, ¿me entiendes? El recurso que me lanzaba que le invalidaba de uno. Porque se iba muy a lo básico, ¿me entiendes? Entonces como que tenía chance. Y tenía esperanza, hermano. Tenía esperanza en mí. Y yo veo así, hermano. Y terminó la batalla. Y yo lo abrazo. Me abraza el chévere. Y yo veo a la gente, hermano. Y yo perdí fe, ¿me entiendes? Yo dije, bueno, hacer la van a dar un segundo lugar no es malo. Yo me conformaba. Yo dije, segundo lugar no es malo, chico. Pero cuando terminó la batalla, ¿tú pensabas que podía ser de él? Claro, todo, hermano. O sea, porque está bien. Yo le paré la batalla como tres veces. Me paró la batalla él también. Pero, como te digo, ¿me entiendes? Aquí, hablo aquí en Ecuador, no sé. Pero aquí cuando, por ejemplo, vienes tú. Vamos a decir, vienes tú. Y tú eres el favorito. Plaza que pisas, plaza que ganas. Tanto por el nivel, pero también la gente te apoya más, ¿me entiendes? Claro, claro. El nombre y todo eso. Entonces, como que ya yo dije, bueno, ya se la van a dar a él. Me alegro porque es mi hermano, pero ya, pues yo sabía que iba a perder en ese tiempo. Entonces, hermano, tres, ese tipo así, like nacionales, hermano. Llegaba el host y agarraba el brazo, agarraba el otro así como en boxeo. Contaban desde diez. Yo solté mis trozos y yo pues puse fue. Había la nada. Yo era como si estaba viendo a la gente, pero yo estaba, era. Bueno, hasta aquí llegamos. Bueno, cuando dicen uno. Yo volteo así de uno porque yo decía, ah, bueno, cuando lo hacen así, dicen uno, le levantan las manos de uno. Yo así, uno, le veo la mano, o sea, le levantaron. No, le levantan a mí. Y el chamo hace así como cuando tú llevas a tus niños al parque, ¿me entiendes? Que lo agarras por las manitas y le va a hacer como un columpio. Yo estoy desesperanzado, hermano. Cuando veo que le va levantando la mano por la mitad a Kidman, yo iba a empezar a aplaudir. Ah, le ha frenado el brazo al Kidman así y me alza la mía, hermano. No, no. ¿Puedes creer que no? Yo no sé, yo estaba en shock, créeme. Yo no fue que me puse a llorar, yo estaba en shock. Yo me quedé así como, primero me senté y después como que empecé a gritar. Y fue un random, ¿me entiendes? Gané ese día. Llegué a mi casa. Mano, puedes creer que la nacional, el único premio es el que dieron a los dos, ¿me entiendes? Porque no fue solo a mí. Fue un six pack de Monster. No te creo. Y el que nos entregó el six pack de Monster, hermano, fue el mismo chamo que me negó a mí el Monster en la broma. Y se tomó una foto conmigo. Ah, les tocó subir una foto con seis Monster ahora. No, hombre. Entonces, hermano, una nacional, eso sí, eso me baja a mí la autodestima, porque nacional que gané, hermano, y no hubo que si una medallita, un trofeo. Te pasaron de lacra, una huevona. Mano, el premio fue un six pack de Monster. Y con decite, hermano, con decite que yo no llegué a la casa con el six pack de Monster. No, pero es que me imagino que se lo tomaron el mismo. No, hermano. Llegaban panas, o sea, panas, hermano, que me decían, hermano, regálame una ahí para el recuerdo, ¿me entiendes? Y yo, toma, 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 toma. Mano, cuando abro el bolso, hermano, me quedaba una Monster. Y yo como que, hermano, ¿y mi premio? Y yo lo veía así, hermano, y yo lo veía alegre, ¿me entiendes? Valió la pena porque lo veía alegre, ¿me entiendes? Entonces, ay, yo llego a la casa, mire, además, aquí tengo una Monster. Y mi mamá me como que, o sea, tú gastaste pasajes, inscripción, faltaste un día a clases para traerme un Monster. Ver, y para gastaste inscripción y todo. ¿Cuánto fue una inscripción? Ah, en el seis, la inscripción fue como un dólar cincuenta. Una buena, para seis Monster, tan loco. Mano, te lo juro, hay un six pack de pasos. Si me hubiesen dado dos, te la paso. Pero, hermano, no solo. Qué hijos de su madre, güey. Mano, y yo lo llevo así a mi mamá como que de lo más lindo del mundo, ¿me entiendes? A mí no me importó que es que me quedara una Monster. Yo dije, ah, qué campeón. Mano, ese día yo, o sea, me fui con unos amigos, ¿me entiendes? Y fue como si nada, como que, ay, yo vengo de un evento normal. Mano, ¿puedes creer que cuando yo me dormí yo no dormí ese día? Yo no dormí, mano. Yo me puse que a pensar de qué. Me puse a hacer los highlights, ¿me entiendes? Y yo mismo dije, man, esta barra tuvo buena. O esta barra pudo decirla así y hubiese quedado mejor. Y cada, cada, como, cada diez minutos, mano, como que rebobinaba así. Y regresaba al punto exacto donde yo veía la mano de X-Man arriba, ¿me entiendes? Como que no asimilaba, mano, y no dormí, mano. Yo creo que no pudiste, yo creo que no pudiste dormir, fue por los quince Monster, güey. No es huevo, ¿verdad? Pues eso, que no dormí, de verdad que sí, mano, porque fueron quince. Pero también, mano, los nervios. Yo digo que es que la adrenalina pudo bajar. Ahí me pasan los eventos que así sea agua, pero si hay algo para fuera de chinazo, uno va a ir tomando mientras que está ahí, uno va a ir tomando, güey. Después de que pasa la Monster, ¿cuál es tu siguiente momento donde, pum, pasa algo importante para la carrera de Meats? Ya imagino que después de la Monster, te posicionas a nivel nacional, como de que por lo menos la gente sabe quién eres, o los videos causan algún tipo de repercusión. No, mano, te vas a dar risa, pero ese día fue como un evento normal. Aquí fue nada, yo no, yo era conocido por los mismos, nadie nuevo, nada, nada, fue nada, mano. Y los videos, los videos ninguno se fue viral, ninguno tuvo repercusión. Nada, mano, nada, o sea, para la repercusión que hubo de haber tenido, no, nada, mano, nada. Fue como un evento, no hubiese, con micrófono, plaza y más nada, como que sin más nada. Ok, ¿qué es lo siguiente entonces importante? Así que pasa, ¿por qué? De ahí, mano, saltamos, ¿qué te digo, mano? Pasó un tiempo así, otro año, vamos a ponerte, casi por, ¿por qué te puedo decir? Octubre, noviembre, por ahí. Fue donde se presenta, para mí, mano, o sea, no mi pique en nivel, pero sí mi pique en eventos, ¿me entiendes? Quitando a Monster, porque fue un evento que se llamó King of the Plaza, que trajeron a internacionales, ¿me entiendes? Que sí, en ese entonces, Mister Ego, en ese tiempo. Y yo, mano, yo era como que, como un niño entrando a una tienda de juguetes, yo veía a Mister Ego como, como el del, ¿qué te puedo decir? El del Dios, ¿me entiendes? No, y yo llego ese día, yo llegué tarde, yo ya estaba clasificado, porque eran, eran 15, 15, éramos 15, 15 seleccionados, y Mister Ego con 16, entonces ya metieron a 32 más, y yo llego aquí, mano, porque yo llegué tarde, yo llegué como, el evento empezaba aquí a las 4, y yo llegué a las 5 y media, porque mi papá estaba trabajando, entonces yo no tenía como irme, pues, porque el evento también era como a hora y media desde aquí a donde yo estoy, entonces, yo iba y yo dije, yo ya iba a la moto, mano, y yo iba como, ah, vamos a espor nada, vamos a, a ver, a ver a las batallas y ya, y yo llego así, mano, y yo voy entrando al parque, y llegan dos del team, ¿me entiendes? Dos fans también, y me dicen, eres el único que queda en juego, y yo les pregunto, ¿por qué? ¿qué pasó? Nos sacaron a todos, y yo, yo así, mano, ¿me entiendes? Porque en ese tiempo éramos como tal team, ¿me entiendes? Como por decirte, el team Nueva Generación, el team Freestyle World, el team, el team Calle, entonces como que, mano, yo no le di importancia, y dije, ah, que, que ustedes lo sacaron a todos. Recién llegandito, mano, yo saludo a todo el mundo, pim, pum, pam, me siento, me siento así al lado del camarógrafo, porque es una cámara así, de fondo a los jueces, que me siento así como, como viendo, pues, ¿me entiendes? Como, se ve mejor por la cámara que él mismo, pero, no, y, mano, yo voy hacia el fondo, un chamo, un chamo gordito, ojos claros, con una camisa, no te voy a decir la liga, porque yo en el fútbol soy malo, que de jugadores sí, pero pues, no, una camisa de rayas moradas, con blanco, y yo lo veo así, mano, y yo como que, yo así me lo digo, como que, ese yo lo conozco, ese yo lo he visto en un lado, y me voy acercando un poquito, un poco así como, hecho el loco, ¿me entiendes? Como que, me siento así, me siento como un chamo ahí, y lo veo más de ese aquí, ese es misterio, mano, me brillaron los ojitos, sin mentirte, me brillaron los ojos, por el chinazo, me brillaron los ojos, y yo lo veo así, mano, y yo lo voy a saludar, yo, sin pena ni gloria, yo, como que si lo conociera de toda la vida, mister, ¿cómo estás? ¿qué más? Cuéntame. Así, mano, yo soy muy loco, y confianzudo también, pero más loco, y me dice, hermano, todo bien, cuéntame, no me había visto batallar, no, sí, yo soy fulano, cuando yo le digo yo soy fulano, él queda como que, él queda como en plan de que, lo he escuchado, pero, pero, ah, bueno, sí, está bien, y, mano, yo veo así, detrás de los jueces, es un señor, yo lo veo así, yo digo, ese es un, qué sé yo, ese es de los que les pasé el agua, escucha, hermano, eso es de los que les pasa el agua a los jurados, bueno, cuando yo voy y pregunto así, yo voy y los saludo, pues, educación, bueno, está el señor, ¿cómo está? ¿todo bien? chévere, y yo me voy así, me siento con un grupo allá, y me dicen, hermano, y yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿cómo tú vas a saludar a ese señor así? Y yo le pregunto, ¿por qué, hermano? ¿quién es ese? Ese es el que le da el agua a los jurados, así le digo yo, es lo más relajado, hermano, no, ¿qué es eso? Ese es, así es, mijo, el dueño de Urban Rooster, hermano, yo no tenía dónde meter la cara, ¿me entiendes? Pero, o sea, también fue como que chévere, ¿me entiendes? Porque me respondió el saludo bien, ambiente, entonces como que, no fue que, que no, que tuve amargado, ni nada, sino como que, fue normal, como que, pana de toda la vida. Y me toca a mí, hermano, yo empiezo desde 16, me tocó con un pana que se llama Flash, que fue, para mí, hermano, es mi top, mi top 5 de batallas, ¿me entiendes? Ok. En lo que llevo rapeando. O sea, es una talla que te gusta mucho. Sí, y ese día, hermano, no te voy a decir, no, me metí 15 monstruos otra vez, mentira, porque le bajé al energizante como no tienes idea. Pero, hermano, indirectamente, no sé si es que mi cerebro se acostumbró, pero cuando yo me bebo aunque sea un energizante, doy, doy pics, ¿me entiendes? En cambio, cuando tomo un agua, nada, hermano, es como, como que si tuviese muerto, me empiezo a trabar, no, me pongo así, entonces como que, yo ese día, me había bebido un solo, un energizante, ¿me entiendes? Uno solo, chiquito, bien, y comienza el round, a doble tempo. Cuando a mí me ponen un video de doble tempo, a mí, yo soy un tren. Comienzo, taca, 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 comienzo ahí porque lo habíamos presentado como que el plaza que pisa, plaza que gana. Lo presentaron así, nada, güey, nada. Así, y a mí me presentan como, ¿qué pasa en mí? Y yo, hermano, me bajó, yo dije, nada, qué chimbo. Qué chimbo. Entonces, está bien, hermano. Ah, pierda, me lo dijera, arranco yo. Yo soy malo para empezar las batallas, hermano, yo tengo esa debilidad que yo empiezo batallas y no te digo nada. Entonces, yo arranco, pero directamente como que hace, hace sonido en mi cabeza ahí que, que es eso que lo van a presentar, sí, sí, se ha ido en octavo en la mayoría de los eventos, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Ajá, sí, me las ingenié y, hermano, el primer guantazo fue, fue suave, pero, o sea, fue realista, fue como que, que sí, que lo presentan como el que plaza que pisa, plaza que gana, pero es cuando yo no estoy presente. Entonces, los muchachos, los raperos, pues, los batalleros, como que levantaron las manos y me hicieron bullitas. Y ahí le tocaba ir, hermano, me metí un guantazo, que fue un doble de tempo, pero fue un doble de tempo con guantazo, ¿me entiendes? Así que me dijo porque no me acuerdo. Y, hermano, empieza la segunda porque terminamos, empezamos hablando de campeona plaza. En el segundo patrón nos fuimos a hablar que si, que, que pendrive tiene más gigas, que si es mejor un gigas que un terabyte. Ajá. Y ahí me metí un guantazo. Y terminamos hablando sobre qué fue. Hablamos sobre Scari. En el tercer patrón, escúchame. Empezamos hablando de campeona, después del guito, de Scari Movie. Ah, ok, Scari Movie. Pensé que era Scari el freestyle venezolano. No, no, de Scari Movie. Y, bien, él me lanza como que sí, que soy una película de terror, ¿me entiendes? Y yo analizo así, bram, busco, no sé, hermano, mi mente es una biblioteca loca que funciona cuando quiere. Y se me abrió así una carpeta, por decirlo así. Yo te hablo a lo que yo vi ese día. Se me abrió una carpeta así justo frente a Flash. Boom, salió un sobrecito brillante. Scari Movie. Yo, mano, te voy a ser sincero, sincero, perdón, no sé si ofendo a alguien, pero yo no me he visto Scari. Yo no, en mi vida yo me he visto Scari Movie, yo no me la he visto. Pero sí he visto como que esos tipos de memes en Facebook que tal película, pero es puro chiste, ¿me entiendes? Claro, o sea, tú no te lo habías visto, pero sabías de qué se trataba, ¿me entiendes? No, tampoco. No, yo veía era como, mano, yo, ¿cómo estoy diciendo? Yo no veía nada, yo veía era memes, ¿me entiendes? Memes, yo veía que no, sí, que el que tenía la máscara llamaba al otro y se echaban a reír, eso, más nada. Y short, de paso, cortico. Y, mano, se me daba la carpeta y yo agarro, ah, sí, está bien. Lo igualé en doble tempo y le metí fue, porque él trabaja en los buses, pues, se le respeta y es de show, ¿me entiendes? Él tiene que dar su show y yo lo agarro como que tú no eres una película de terror, tú eres como Scari, me recuerdas a Scari, algo así fue, mano, como que me recuerdas a Scari porque aunque creas que a ellos les da miedo, solo en ellos haces risa, ¿me entiendes? Lo haces reír, algo así, el enfoque fue así. Y quizás en la cámara, en la cámara, pues, en el Steam, no, no, no se escuchan mucho los gritos, pero, boom, ¿me entiendes? Después se escuchó súper, boom, bien, bien, se termina la batalla. ¿Y qué diste con lo que se trata la película, boom, si nadie te la ha visto? Bueno, yo no sé, yo no me, aquí es donde yo estoy, mano, donde estoy hablando contigo, yo no me he visto esa película. Sí, es una película como de terror, pero con comedia, ¿me entiendes? O sea, da mucha risa, ¿me entiendes? O sea, es como una parodia de terror. Exacto, yo soy más de ver películas, like, son como niños, ¿me entiendes? Así, película así, loca. Está bien, termina, yo voy seguro a mí en ese, mano, había pasado un año en Monster, yo había madurado competitivamente. Yo iba todo a mí, yo me le paraba a los jueces y yo le hacía así como que soy yo. Entonces, mano, bien, eran cinco jurados, uno a réplica y los otros cuatro a mí. Boom, bien, me voy a sentar, sin presión, tranquilo, boom, 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 16, me voy a octavo. Actuaba contra quién fue que me fui, a octavo me voy contra un pana, tú lo tienes que haber conocido, contra Avicí. Claro, obvio. Man, me voy con Avicí, pero yo a Avicí no le tenía miedo, ¿me entiendes? En batalla, yo no, yo no, nada que ver, ¿me entiendes? Lo veía como un novato, ¿me entiendes? Entonces, como que agarré confianza, bien, empiezo un acapella. Ah, yo soy malo, yo te voy a ser sincero, yo soy malo en los acapellas, malo. Y se trata de comenzar más todavía, pero es algo que tengo que pulir, ¿me entiendes? Entonces, bien, malo, empiezo, pim, pum, un deluxe, empieza el boom, va, pero un boom, va de esos oscuros que tienes que rapear, como que si, no sé, tuvieses la garganta ronca, tuvieses así recién visto de un asesinato, ¿me entiendes? Como que, no sé, entonces como bien, pim, pum, pam, guantazo, guantazo, porque desde que comenzamos, él me empieza a lanzar como que, tu papá te apoya, tienes plata, ¿me entiendes? Así, tal cual, y llega un enfoque como que, sí, está bien, aprovecha, aprovecha ahorita, porque cuando yo tuve niño, no tuve la plata que tú tuviste. Y yo, yo como que iba a dejar para la batalla, porque esa era para parar la batalla. Y yo veo así, y yo empiezo a rapear así de la nada, yo no te tenía un pon, yo no sabía que iba a responder. Y empiezo a entablar, yo le digo así de uno en el primero, yo no tengo plata, rime por, por, ones, yo no tengo plata, sí, ¿qué es esto, ones? Y el pon fue el like, nunca critiques a alguien con tus mismas condiciones. O sea, fue un guantazo tras otro guantazo. Y ahí se fue, boom, la gente empezó a gritar, se pasó, y de ahí se fue, ¿me entiendes? Él como que quiso no dejar para la batalla, pero lo afectó el guantazo, entonces se bajó. De ahí pasé a semi, nada así normal, y me fui en semi, hay sitios así, me fui en semi, me fui en semi, sí. Contra un chamo que se llama Ventisco, súper bueno, entonces sí, eso sí es verdad, súper bueno. Bueno, y está bien, yo llego y me quedo viendo la final, yo me quedo viendo la final tranquilo. Entonces, bien, y yo estoy así tranquilo y veo ronda de Pokémon. Yo me voy hacia atrás, yo me quito, ¿me entiendes? Yo me salgo porque yo tampoco es que no, sí, me van a agarrar de Pokémon, más nunca. Ah, pero ¿cómo es que ronda de Pokémon es como salvar a alguien? Que estás tú y tú puedes escoger a otra persona que haya perdido, como revivirlo, ¿me entiendes? Para que batalla esa ronda contigo. Claro, ya entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, sí, empiezan a llamar a uno y yo me senté, yo era el otro como que, está bien, yo no tengo nada. Y escucho que me llaman así como que, mi, ven acá. Y yo voy así y mi esterego me dice, ven acá, te paras ahí, me puso al lado, este es mi Pokémon. Ah, mi esterego te revió. Me escogió y yo, como que me subió, me paré, ¿me entiendes? Como que, chamo, estoy siendo dupla de mi esterego en una ronda. Claro. Y que te haya escogido, habla mucho. Claro, entonces, bien, chévere. Ese día campeonó Mister, obvio. Campeonó bien. Llegué a mi casa. ¿Qué debo decir? Otra vez, siempre que yo tengo un evento así, siempre me pongo yo mismo a poner los highlights, ¿me entiendes? Me pongo a pensar, tal rima tuvo buena, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera la pienso en el momento que la digo. La digo, como, cuando yo llego a mi casa, yo perdí, ponte, yo perdí en CM, pero yo sé qué argumento me hizo perder. Y yo llego aquí a la casa y yo digo, chamo, tú no pudiste haber dicho esto. Y entablo la mejor rima que yo pude haber dicho ese día. Y siempre me pasa eso, te voy a ser sincero, siempre me pasa eso. Pero yo llegué ese día a mi casa y fue un día, un día normal, ¿me entiendes? Yo me despedí de todo, me despedí de hacer respeto bien del Mister. Yo a mi casa tranquilo, sí. Y me levanto al día siguiente, normal, normal, como, sin nada. Colegio, me voy al colegio, bien, salgo, mi casa, tarea. Y pasa el tiempo, pasa como un mes, más o menos, bajando plaza, normal, chévere. Y yo empiezo a escuchar así como, ahí, sí. Empiezo a escuchar el nombre de FMS Caribe. Lo empiezo a escuchar en FMS Caribe y yo, yo digo, Ana, eso es una loquera de yo mentir. Porque así había que otras FMS y yo me creía, pero no así. Pero a ese tiempo se rumoraban muchas FMS. Claro, y no, sí, FMS Caribe, sí, que esto, que va a haber un representante de Ecuador. Y, o sea, yo no le doy mi importancia porque, uno, no sé, pues, no sé si yo estoy mal, pero que yo sepa Ecuador no es Caribe, ¿me entiendes? Ok. Entonces, como que, a ver, lo deje pasar, normal. Veo que suben como, no sé cómo se llaman, yo les digo, así como una publicación, ¿me entiendes? Es como, Gaviria, FMS Colombia, a tal fecha, a tales países, a tal hora, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ah, yo veo a uno ahí, ah, bueno, chévere, me alegro bien, no le doy importancia. Pero yo vi como que, yo supe que era falso, ¿me entiendes? Porque, o sea, tanto había visto yo los de los FMS mismos que, tan mínimo detalle, ¿me entiendes? Uno se memorizaba y eso, o sea, habló por mí, pues. Claro. Y yo, normal, todo el mundo, sí, que va, que va por FMS, que no sé qué. Llegó el día de la fecha y bajó un evento normal, el chamo, pues, el que apareció en el flyer. Ah, bueno, normal, bien, pero de ahí se empieza el rumor ya más fuerte, ¿me entiendes? Ahí sí empezó FMS Caribe, ¿me entiendes? De ahí empecé, gente me empezó a contactar, pim, pum. Así era, empezó a repostearme historias, reacciones y todo, ¿me entiendes? Y como que yo no hacía caso, pero tenía como que, se me despartó una esperanza y como que, será verdad. Y llega el día y anuncian FMS Caribe, ¿me entiendes? Yo perdí, yo dije... Hasta este momento, escúchame, hasta este momento donde anuncian FMS Caribe, no ha pasado nada directo, o sea, solo he intercambiado que es historia, reposteo, todo tranqui. No, nada, no había hablado, o sea, sí había que, sí, saludos hermanos, bendiciones, espero se encuentre bien, una respuesta de su parte chévere y hasta ahí, ¿me entiendes? Claro. Pero de ahí más nada, solo reposteábamos las historias, qué corazón, qué le reaccionaba a tal historia. Entonces ya de ahí pasó el tiempo, eso fue tiempo, tiempo, así como un mes, y de ahí fue donde se anunció Caribe, ¿me entiendes? Claro. Pero anunciaron Caribe y yo como, me da igual, ¿me entiendes? Porque tantos en sí en Ecuador que tenían más el triple R, nombre que yo, pegados, ya habían viajado, que si uno estuvo en Go Battle, uno en BDM, entonces como que yo, nada, bueno, que se lleven al mejor, ¿me entiendes? Claro. A mí me daba, y yo veo que empieza a sonar mi nombre, o sea, yo no había dicho que, yo no había llegado a la plaza, yo quiero entrar a FMS Caribe, yo, normal, y la gente me empieza a decir, tu nombre está entre la lista de los, tu nombre está en la lista de los candidatos para Caribe. Y yo, ¿te lo empiezas a escuchar en la calle? En la calle, así, yo, como si nada, ¿me entiendes? Porque no, no, yo decía, se inventan tantas cosas, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué te voy a decir? Pasó el tiempo, pum, el primer, no, ¿quién fue? Creo que el primero que subieron a Caribe mismo fue Saki. De ahí, yo estaba pendiente, ojo, yo estaba pendiente, ¿me entiendes? Porque yo no perdía la esperanza. Y me contactan, me contactó a Cier, todo el equipo, ¿me entiendes? Una reunión, mira, queremos que estés en Caribe. Dios. Chao, yo estaba, yo no me lo creía, yo estaba como, wow, ya va, espérate. Sí, que esto, vamos a esto, sí, necesitamos una foto para subirla, tamping, y empieza la odisea. Boom, boom. ¿Cómo haces con la reunión? ¿Quién hace la reunión, tu papá? No, así es, o sea, si él nos dice, mira, vamos a reuniones tal día que queremos hablar una cosa. Él no me había dicho a mí nada. Y yo, papá, sí, bien, temprano, nos sentamos aquí, aquí donde estoy yo, literal, aquí. O sea, solo que nos trae el dibujo, pero nos sentamos, sí, buenas, ¿cómo ha estado? Chévere, haciendo ambientes, y nos toca el tema. ¿Qué posibilidad, qué te parecería ir a Caribe? Y yo le digo, para mí sería una oportunidad de mi vida, ¿me entiendes? Claro. Y me ve y se ríe, ¿me entiendes? Yo dije, nada, se ríe, me estaba haciendo un chiste. Y me dice algo como que, bueno, prepárate porque queremos que estés en Caribe. Así, y yo veo así, yo, yo, yo veo así, mi papá me ve y yo lo veo y nos vemos como que, ¿será que nos reímos? ¿Será que es un chiste o será que es verdad? Estaba viendo la pantalla así como que, vamos a ver, acá a ver si él se ríe, ¿me entiendes? Vamos a ver. Ajá, que la creo, que entiendo. Entonces, no, yo lo veo serio y yo lo veo, yo digo, esto es serio. Y bien, sí, nos gustaría, total, súper chévere. Ah, bueno, está bien, necesitamos esto, 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 lo vamos a meter al grupo, van a estar con tales muchachos, tales nombres están, ¿me entiendes? En mi medio anticipo de todo, tales nombres, vamos a ver quiénes van, pero te queremos meter a ti. O sea, me gustó el desempeño que diste en el único evento que te vi en persona y te quiero ver en Caribe. Ah, aquella batalla donde participó Mr. Ego. Sí, entonces, bien, yo, yo, yo estaba alegre y yo este día me puse a pensar a dónde hemos llegado, ¿me entiendes? Claro. Porque ya bien, man, tomo la foto. La foto fue súper, súper, súper mega, que sencilla. Agarré una cortina, una tela ahí, la puse atrás, una camisa que decía Mix, ¿me entiendes? Porque mi papá me hizo una camisa que decía Mix. Y yo me tomo la foto así, de esos usuarios así, ¿me entiendes? Así, solo perfil, que se lea el nombre y los brazos aquí. Y la mandamos, ¡pam! Y ese día, o sea, yo no sabía cuándo le iban a subir. A mí me dijeron, no, está atento a la red que la vamos a subir. Pero yo ese día, yo tenía que ir al colegio. O sea, ¿qué te digo? Mi hermana tenía un compartir. Me dijeron, ya yo había salido porque yo había hecho mi compartir, todo, ya había pasado al otro grado. Y yo voy así con mi hermana, pues, porque voy con mi hermana, mi papá, mi mamá. Y vamos así, yo estoy así sentado. Yo me quedo afuera del salón, pues, yo dejo que ya coma, que compartan. Se mete mi mamá y yo me quedo afuera con mi papá, ¿me entiendes? Y yo así, yo me pongo, justo tocamos el tema. Papá, ¿a dónde le gustaría viajar? ¿Qué liga? No, sí, esto, que lo otro. Y, o sea, yo en el teléfono, yo no tenía internet, yo no tenía nada, ¿me entiendes? Pero yo tenía el teléfono de mi papá y yo veo que me llegó una notificación, una notificación de que, eh, FMS te ha etiquetado. Pero yo, yo digo que, yo pensé automáticamente, te ha etiquetado. Yo digo, subieron como que, que alguien, alguien comentó algo y pusieron mi nombre, ¿me entiendes? Claro. Lo más normal, entonces, yo no le doy importancia. A los dos minutos, mi papá abre esa publicación y ve el, el, la, el, la imagen, ¿cuál fue? No te voy a decir número, porque ahí sí, pero como tercer, cuarto confirmado de FMS Caribe, en Simmix, está la promesa de Ecuador, con tan solo, ¿cuántos años me tenía ahí? Como 15 años, con tan solo 15 años, y empezaron. Como, yo veo así a mi papá y mi papá me da así, y yo me hago, pues, digo, llegamos. Pero, digo, yo, yo veo así, yo empiezo, yo dejo que pase, yo, yo no, no reviso nada en el colegio, porque uno no tiene internet y mi papá tampoco, pues, por, y llego a la casa, sí, y prendo el teléfono, pues, le conecto el internet, y veo el, veo que ya tenía aquí, ¿qué? Oye, mil likes, tenía más de mil comentarios, y yo, yo eso sí, yo soy como, que eso de que se meten a leer los comentarios, ¿me entiendes? Claro. Que me gusta. Entonces, como que, yo veo así, pero la mayoría de comentarios eran como que, como que no esperaban que fuera yo, ¿me entiendes? O sea, como que, ajá, ¿dónde está lo otro, lo que te pedimos? Entonces, yo como que, bueno, pero vi gente como que, ahí, míster, hizo un comentario, que, que, puso un comentario que dijo como, póngale el ojo a este chaval, ¿me entiendes? El que la va a romper, y de ahí, de ahí hubo unas cadenas, ¿me entiendes? Como que, gente apoyando, ¿me entiendes? Como que, si lo dice míster, que, que, no lo va a decir por nada. Claro. Entonces, bien, bien, yo abro mi teléfono, y yo veo que tengo aquí, ¿qué? 15 mensajes en Instagram, 15 mensajes en WhatsApp, chat, grupo, y yo, primero, primero abrí WhatsApp, pum, me metieron en el grupo de Caribe, yo veo que están, están ya los 11, ¿me entiendes? Yo me pongo a contar los numeritos, decir, ¿qué? Yo no sabía quién era quién, yo me pongo aquí, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, ah, pero hay 11, ya estamos todos, y yo veo las fotos de perfiles así, este, este, porque le dicen, muchachos, preséntense, y yo pongo que, yo pongo como, de lo más tímido al mundo, hola, ¿qué tal? Yo soy mi, mi comentario pasó así, rra, 50 mensajes, pam, pam, y, normal, ¿me entiendes? Como, eran como, ¿cómo te puedo decir? Super chéveres, ¿me entiendes? Una pregunta, una pregunta, antes de que siga aquí, cuando te subiste la primera reunión con Asier, ¿te dio alguna lista diferente a la que hoy en día, o sea, te enteraste de alguien que quizá ha estado accionado y nunca, y no estuvo? Pa' ver, déjame recordarme, no, fue precisamente esa, ahora, sí, ahora tiene sentido, fue esa misma, o sea, la misma, los nombres que él me puso de candidato fueron los que terminaron siendo los clasificados, ¿me entiendes? Ok, ok. Y, mam, de ahí ya vi, salí del grupo y veo 15 mensajes, amigos, me mandaron el capture, como que, no, tú no lo has visto, vamos a mandar el capture para que lo vea de nuevo. ¡Cuánto tiempo! Llegaste, y yo, mamá, lo logramos, sí, bien, pártela. Porque cuando subieron, creo que no habían ni los 11 confirmados, ¿me entiendes? Claro, no. Pero, está bien, ya habían puesto la fecha, ya habían puesto tal fecha, eso sí me acuerdo yo, tal fecha, la primera jornada iba a ser en El Salvador. Claro. Gratis. Entonces, ahí comenzamos a correr con los papeles. Dios. Papeles aquí, papeles allá, mandamos a pedir pasaporte, le mandamos como 100 cartas al, ¿a cómo se llama eso? Allá en el pasaporte, ¿me entiendes? Mandamos. Al Saime. Al Saime, sí. Como 10 cartas, miren, necesitamos esto rápido, agilicen lo que, una oportunidad grande, ignorado, ignorado. ¡Qué perro, weón! Y llegó el día, y, o sea, el día antes, pues, la noche, todavía yo tenía fe, yo decía, si puedes llegar, si puedes llegar, tranquilo que si puedes llegar. Porque el viaje era como eso de las 3 de la tarde, ¿me entiendes? Y ahí tenía que llegarte, ¿qué? Claro, con tal de que llegara a las 2, yo podía pasar un tanto. Mami, tenía que llegar. ¿El pasaporte? No, sí, el pasaporte me tenía que llegar como... Ah, pero era el pasaporte lo que estabas esperando que te llegara a las 2 de la tarde. Claro. Ok. O sea, no, 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 como que me iba a llegar a las 2, yo tenía fe de que me iba a llegar el pasaporte porque no me dijeron que, no, te llega para tal fecha, o te llega a una fecha exacta, entonces como que había como, o sea, y se hicieron las 2 y, no, no llegó. Ay, yo me derrumbé, yo, me perdí un viaje. Bien, el pasaporte me llegó al día siguiente. No, ya yo no podía hacer nada, ¿me entiendes? Entonces, bien, boom, segunda fecha. ¿Por qué fue que no viajé la segunda fecha? Por el visado, no me dejaron entrar. Y ya de ahí como que, ya ahí, o sea, la primera vez ya había metido el traspaso a Meti y a Letra. A Meta, a Letra. Entonces, como que ya no había cupo, ¿me entiendes? Ya yo no podía ir a... Claro, o sea, eso es lo que te iba a preguntar, ya va. ¿En qué momento ya te enteras que no vas a ser parte de la FMS? Porque yo creo que cuando hicieron la primera fecha ya no eras parte, ¿verdad? No. O sea, a mí no me dijeron en ningún momento y que, no, ya no vas a ir a FMS o, no, ya no formas parte de Caribe. A mí fue simplemente subieron los flyers, subieron los traspasos a Caribe, Letra, traspasos a Caribe, Meta. Y yo dije, a lo mejor hacer una exhibición, porque yo no era tan conocedor, ¿me entiendes? Ah, no habías captado que quizás tu cupo se lo habían dado a uno de ellos. Claro, entonces, bien, sí, segunda jornada tampoco. Hasta que como que dije, a ver, no tengo puntos, no estoy en la tabla. Si voy a una jornada, va a ser más complicado aún comenzar de menos cero, de menos uno, ¿me entiendes? Porque tenía que recuperar demasiado. ¿Pero te dieron esa oportunidad en algún momento de que entraras a la mitad de la jornada, segunda jornada, tercera jornada? No, no, no me dieron esa chance. Pero como que me tenían ahí como que atento porque va a haber una jornada en Ecuador y vas ahí porque sí, ¿me entiendes? Claro, ya estabas como pendiente de una exhibición ya. Claro, entonces ahí como bien lo he pasado, entendí, pues no me molesté porque entendí que también no fue ni culpa mía ni culpa de ellos que no fuera, fue por el pasaporte. Y aquí cuando te llega el pasaporte, ¿cuántos días habían pasado de que quizás, o sea, cuántos días tarde te llegó el pasaporte de la oportunidad? O sea, que nunca te compraron el tiquete para El Salvador, ¿verdad? Porque como no tenías pasaporte, ¿o te llegaron a comprar el tiquete? No, 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 porque, a ver, este, el pasaporte, como te dije, me llegó exactamente al día siguiente. ¿Al día siguiente? ¿De la FMS era El Salvador? Ajá, o sea, terminó la jornada y me llegó el pasaporte. Ok, ok, y ahí obviamente ya no había chance y obviamente con anterioridad mínimo si no te habían podido comprar el tiquete, qué joda. O sea, cuando te llega el pasaporte y que ya estás en legal, le hablas a Urban Rust, como diciendo, mira, ya tengo el pasaporte, te dicen, me imagino que no vas a poder estar porque ya empezó la temporada. No, yo le digo, yo les mando las fotos, grupo, equipo, ya ahí me llegó el pasaporte, que, cuáles son los planes a seguir, ¿me entiendes? Y ahí como que se fue las manos porque ya habían metido dos traspasos. Claro. No sé quién fue el otro que se bajó, no me acuerdo, hubo alguien más que se bajó. ¿Mr. Ego no fue? Porque yo no sé si Mr. Ego fue el que por fin se bajó porque se rumoraba que él estaba. Sí, sí, Mr. estaba directo, pero se bajó, sí, fue Mr. y mi persona. Y ya como estaban todos, ¿me entiendes? Y ya estaban avanzados porque ya tenían sus PTV, los puntos, estaban en sus posiciones en la tabla. Sí, obvio. Entonces como que se perdió esa chance. Ok, este, ¿cómo pasa lo de, bueno aquí me imagino que no sé si has hablado algo con él? Urban para una próxima temporada, para en alguna liga que no sea Caribe. Le hemos tocado los temas, pero, o sea, estamos como en veremos, ¿me entiendes? Porque no es como que, no, sí, yo digo y tienen que meterme. Sí, ¿no? O sea, ellos me van a decir, no, mira, este, por ahora no podemos porque ya todas las ligas estaban avanzadas, todas. La única que estaba empezando era Caribe y ya tenía todo listo, entonces se trancó ahí por un tiempo. Se trancó y... Mira, perro, dos cosas que me quedan muy claras en lo que va esta parte de tu historia y que me parece muy, muy lacra recalcar y que es una. Cuando hablaste de lo de Marwin y Mitch, muy importante lo de saber diferenciarnos, ¿no? Al final cuando, para tener una tranquilidad cuando no estamos batallando y nada, que estamos tranquilos y no somos un personaje frente a una cámara y nada. Pero muy importante cuando empezaste a observar estas cosas, ¿por qué? Porque hay algo en nosotros que nos hace original y es nuestra personalidad, ¿me entiendes? Porque la personalidad que tenemos nosotros está desarrollada en base a cómo hemos crecido y todos hemos crecido de manera diferente, hemos vivido situaciones diferentes. Entonces esta personalidad es lo que te hace diferente al resto de personas. Si hay 16 que improvisan, ¿qué te hace diferente a esos 16 que improvisan si los 16 lo hacen? La personalidad que tú puedas tener diferente a ellos. Entonces cuando te tomas ese atrevimiento de ser tú, de ser tú como verdad, es donde te das cuenta que quizás no va a haber alguien que haga lo mismo que haces tú, ni lance las mismas ideas que lances tú, porque está siendo 100% original. Porque Depana está tratando de ser lo más transparente posible, ¿me entiendes? Y nosotros tratando de actuar ni nada. Esto es muy importante. Solo otro, de prácticamente cómo te ganaste esa oportunidad en FMS. Que eso se ha perdido mucho en el freestyle, que la gente quiere ya ganar. Y mira que tú tan joven y ya te diste cuenta de que cuando disfrutes que se te dan las cosas. Y ese ya fuiste a disfrutar y no ganaste. Pero mira lo que generaste quizás en una Sier que vio el talento, vio el nivel, vio lo que podía generar en una FMS. Y ese mensaje está más que claro. Lo volví a pasar a Reverse ahorita aquí en la Red Bull. Con el minuto que se dejó dio más de qué hablar que hasta lo mismo que pasaron a Semby, ¿me entiendes? Entonces como que queda muy bien ese mensaje ahí también. Y lo otro, loco, todo pasa por algo. Obviamente lamentable lo del pasaporte, ¿qué cagada? De que nosotros tengamos que cargar con este karma, ¿me entiendes? Con esta cruz de ser venezolano en el sentido de que siempre tenemos problemas con los papeles, con los documentos, que estamos en otro país, que estamos en la villa. Pero nada, igual estás demasiado joven, weón. ¿No has estado en Red Bull? O sea, ¿ha pasado esto de FMS? ¿Ya te enteras que no vas a estar en FMS? O sea, ¿qué decidiste hacer como en lo que seguía? No sé si has estado en Red Bull. Yo desde que comencé, literal, desde que comencé, punto uno que yo mandé, que mi primera batalla yo mandé mi audición a Red Bull Ecuador directo, ¿me entiendes? Yo mandé mi audición, yo me envié mi audición, pero, ¿qué te digo? Nunca me aceptaron, ¿me entiendes? Me decían que, o sea, a mí me escribían directo, Red Bull, o sea, tienes lo que se necesita para entrar, pero no podemos por la edad, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Y tomó más fuerza y lo entendí porque me pasó con Monster. O sea, el premio, aparte del SIGFA, que creo que se me olvidó comentar, era como que Monster te iba a hacer la imagen de Monster. Entonces como que entendí de que no fue porque no quisieron o algo, ¿me entiendes? Ok, pero prácticamente tampoco fuiste la imagen de Monster por lo mismo. Exacto. Sí, es que no, ellos también se cuidan mucho en, es que imagínate que tú ganes la competencia, y esto yo entiendo también su parte, o sea, que tú ganes la competencia, es como, mira, tienes que viajar con un acompañante, tenemos que mover otro tipo de papeles, o sea, no es el mismo proceso que quizás ya tendrán seteado que cualquier participante que con un menor de edad, y quizás se quieren evitar ese tipo de quizás cosas extras que tengan que hacer para poder lidiar con dicha situación. Pero, ¿entonces el Red Bull nunca te han dejado participar por ser menor de edad? No, o sea, yo la mandé ahorita, ahorita, recién a Sudamérica, que yo no la iba a mandar, pero la mandé, ¿me entiendes? Ok. Entonces, porque yo la mandé bien a Sudamérica y me llegó un correo, yo revisé mi correo porque yo, bueno, que no podemos perder nada, y me llegó ese correo que dice como, tú, Marwin, tu audición ha sido aceptada, ha sido enviada a los jueces para ver si clasifica. Y como, no sé, pues estoy viendo a ver, tengo esa esperanza ahí de que pueda entrar este año quizás. Coño, serías un buen perfil. Aunque es como, o sea, el único que se atrevió como tal a llevarme a mí como menor de edad junto con mi papá fue Urban, ¿me entiendes? El equipo que me asignaron con Matías, mi equipo de management, fue el único como que se dijo, tengas, seas menor de edad, tengamos que pagar un pasaje de más o una habitación de más, vamos. Fueron como los que no se limitaron a no porque es menor de edad, tengámoslo ahí mientras tanto, ¿me entiendes? Claro, claro, y así fue que te llevaron... Entonces, bueno, Mar, ¿qué pasa contigo en Red Bull? A menos que así fue que salieron los FMS Colombia, ¿no? Cuando te llevaron a Colombia. Con Colombia fue un caso, fue un caso muy, muy, muy improvisado porque, o sea, quizás sí nosotros hablábamos con el equipo, ¿no? ¿Qué oportunidad hay de una exhibición en cualquier liga? Claro. Nosotros éramos felices con una exhibición en cualquier liga. Y nos dicen, no, sí, tranquilos, tranquilos que puede venir una exhibición para Colombia. ¿Qué les queda hacer que ustedes? Y nosotros le propusimos, pues, nosotros nos queda cerca Perú y Colombia. Y también tenemos pasaporte y si por casualidad no nos alcanza, nosotros estamos a todo, ¿me entiendes? Si no alcanza el presupuesto no podemos ir por tierra, tranquilos, sin ningún problema. Entonces nos dicen, ah, bueno, vamos a ponerle esto al equipo, a ver qué opinan en Colombia. Ellos dijeron en Colombia. Ajá, entonces ustedes se ofrecieron hasta ir por tierra. Mi papá movió cielo, mar y tierra. Yo, mi papá, nos vamos por tierra, bueno, vamos. No, no, o sea, cuando hiciste, fuimos bien en pleno camino, primera vez viajando, o sea, iba nervioso, pero primera vez viajando así, ¿me entiendes? Por un evento grande. Claro. Entonces estaba nervioso, iba, yo pasé la mayoría del viaje vomitando. Entonces llegamos, llegamos en la noche así, yo estaba cansado, pedimos el taxi en el terminal, ¿en qué hotel están? No, estamos en tal hotel. Y vamos así y me bajo, yo me bajo, créeme, andaba con una chancleta, con un mono normal, una camisita y yo me bajo así, con un ojo entreabierto y uno cerrado. Y yo estoy así, y yo veo otro taxi, y yo veo que se están parados Nitro, Carpe, Diego, y ¿qué más era? Y RBN. Y yo paro así, y yo tengo el ojo así como, yo no le hago caso, pero yo termino de bajar la cosa del carro. Y como mi cerebro me dice, despierta, que mira quiénes están ahí. Y volvó, volvó. Y yo así, y como que se me fue el sueño, yo me paré así. Yo paso con mi maletica como si yo fuese, no sé, un huésped más. Yo solo digo, buenas noches muchachos, y le llamo, buenas noches, bien. Subo así, y yo llamo, yo llamo a Kenzingle. Con Kenzingle fue que el viaje se me hizo como de toda la vida, ¿me entiendes? Súper chévere. Entonces yo llamo a Ken como, yo estoy nervioso, Ken, ¿dónde estás? Ven acá, que no. Porque estábamos, era mi papá y yo, estábamos solos, no conocíamos a nadie. Entonces pedimos la broma del hotel. Sí, ¿ustedes quiénes son? No, de FMC Colombia, llega Mario, Mario Echeverría, y nos saluda, nos trata súper chévere. Y no, sí, él es uno de los de nosotros, de nuestro equipo. Y la señora del hotel piensa que es como con mi papá, ¿me entiendes? Y me dice como, ah, bueno, felicidades. Y mi papá y mi papá le dicen, no, 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 es él. Y yo como que, hola. Y yo le hago como, ah, bueno, ¿en serio? Qué chévere, le dan la tarjeta, y vamos así, y se abre el ascensor. Y va bajando Ken, o sea, abrimos el de la derecha y Ken iba saliendo el de la izquierda, y yo lo llamo así, Ken, y el volteo como que, ma, ya llegaron, abrazo, chévere, ¿pa' dónde van? A dejar las cosas ahí arriba. Yo me quería quedar durmiendo, yo no quería bajar. Entonces, no, vente, deja las cosas ahí, vamos a comer, que ya los muchachos íbamos a comer. Bien, fun, dejo las cosas ahí. Y yo entro así en ese hotel, en el cuarto, pues, y yo digo, wow, un televisor, una cama, el baño, una terraza ahí, aire acondicionado, un armario. O sea, primera vez en un hotel así. Y, pa' ver, ¿qué más? De ahí bajamos, nos estaban esperando todo, casi todo, pues, estábamos casi todo. Solo faltaba Ballest y Maritea. Y vamos así caminando, y vamos hablando. Yo, mientras estoy hablando, estoy viendo la ciudad. Estoy como, como así, estoy como viendo, pues, a ver qué tal. Y me enamoré. Entonces, entramos a un lugar, y nos dicen, bueno, ahí están. Nos sentamos en la mesa. Pida, ¿qué van a comer? No, sí, esto, vamos a comer. Ese día me comí una hamburguesa con papá. Yo ya no, ni quería comer. Mi papá pide una hamburguesa igual, bien, sí. Y me como la mitad, le doy la mitad a Ken. Porque no tenía hambre, pues, y tampoco como que soy fan de la hamburguesa. Entonces, le doy la mitad a Ken, me como las papas, bien. Así, me voy al hotel. Cuando salgo, cuando entro así al hotel de nuevo, que me dice como, chamo, despierta. Porque yo estaba en la mesa, pero yo estaba como, como viéndolos a todos así, pues, como, ay, mira dónde estoy, pues, ojalá no, no, que quizás con el miedo es que no, no me desprecien o no me hagan a un lado. Y me dice como, no, tú estás aquí, tú eres uno de ellos. Tú eres uno más de nosotros. Entonces, como me subió, me subió un poquito el de Will Auto Steam y me quedó ahí, subo al hotel y me acuesto a dormir así, caí muerto en la cama. Ah, me paro temprano, me paro a las seis, porque yo le he dicho, ok, ay, qué vamos a hacer mañana, qué hay para hacer mañana. Y me dice, parémonos, a qué hora te paras tú, tú, no, yo me paro a esta hora. Ah, bueno, mira, de, desde las, qué era, desde las siete hasta las diez, hay buffet libre. Y yo le pregunto, así, qué es eso. No, o sea, porque yo no sabía. Claro, claro. Y me da bien, y entonces, ¿qué es eso? No, mira, ahí te van a poner el desayuno, que es cereal, si quieres comer hot cakes, huevo revuelto, todo, todo, gratis. Desde esa hora hasta esa hora, puedes comer todo lo que tú quieras. No gratis, pues lo está pagando Urban Rooster. Ah, bueno, también. Entonces, yo me paro así, me voy, salgo, me bajo en el ascensor, me paro ahí. Me siento ahí con Ken, yo voy así, todo nuevo, yo estoy viendo como cada cosa así como si nunca lo hubiese visto. Ver cereal en una maquinita, la leche en una jarra de vidrio, con agua fría abajo, yogur, en un rincón así había de esas cafeteras, chocolate caliente. Había un mesero que tenía los hot cakes, huevo revuelto, salchicha. Y yo estoy como que agarro, ¿me entiendes? Lo primero que agarré fue cereal. Yo agarré un conflé, leche bien, lo dejo en la mesa y voy a buscar, o sea, el desayuno completo. Voy y busco, agarré igual al mesero, ¿sí? Me puede regalar unos hot cakes. Y el mesero me dice, ¿cuántos quiere? Y yo le digo, me da dos. Pero dos hot cakes, o sea, no te voy a decir, no, pero dos hot cakes chiquitos. Y, ¿quieres huevo revuelto? Sí, por favor, salchicha, claro. Boom, lo dejó en la mesa también. O sea, estábamos en la mesa y en la otra mesa estaban el equipo, pues, estaban en el equipo de lo de sonido, camarógrafo. Y yo cada vez que pasaba los saludaba, pues, por nervio. Entonces, ¿qué, muchachos? ¿Todo bien? Sí, sí, chévere. Voy así, agarro una taza de café para mi papá y yo agarro para mí un chocolate caliente. O sea, me comí cereal, hot cakes, huevo, un chocolate caliente. No me hizo nada. Entonces, ¿tú ya vas comiendo así con Ken? Me has comido cereal todo ahí bien. Voy a comer hot cakes y me sienta Nitro en todo el frente. Se sienta ahí con nosotros, pues. Yo me pongo así, nervioso. Quien se da cuenta, pues, mi papá también. Y quien se le dice así de lo más tranquilo frente a Nitro. Nitro, te presento a las Mips. Me da la mano, chévere. No, este, Nitro, dile tú, porque ya yo ya lo he dicho, pero que es uno más de nosotros, que él ya está aquí. Miren, Nitro es uno más, ¿me entiendes? Mira, está comiendo aquí. Siendo otro se va y se sienta por aquel lado solo. Nitro como le dice, chamo, tranquilo, vete, quédate aquí. Hablamos un rato, que los formatos, que sí, que las batallas, cómo se siente. O sea, trata de sacarle la mayor información, porque tenían experiencia, tienen la experiencia. Entonces, no, sí, sí, esto se maneja así, las cámaras. Y Nitro ya termina de comer, se levanta y se va. Y que me dice como que, viste, tranquilo, se sentó, comió, agradeció y se fue, tranquilo. Entonces, de ahí subo al hotel y yo veo así arriba de la nevera. Había un agüillo, dentro de la nevera hay un agua, un rizante, un Gatorade. Arriba así en una cajita había como un chocolate, una galleta. Y al momento yo pensé, fue algo como que, este... Gratis también. Yo dije, gratis, así, tal cual. Yo dije, me metí el energizante, me tomé el energizante, un chocolatito, estaba sabroso, este va a decir, estaba sabroso. Y eso sí lo tenías que pagar tú. Sí, cuando yo le pregunto si a quién, ¿quién? Eso, porque le preguntó, porque mi papá, yo llamo a mi mamá esa noche y mi mamá me dice, porque hay una tía que siempre viaja y me dice, y le dice así, sin que nosotros le digamos algo, no se vayan a comer lo que hay arriba de la nevera o adentro en la nevera. Y mi papá pregunta, ¿por qué? Yo también, ¿por qué? Pero yo no le digo por qué, yo me le quedo viendo la pantalla así como que, ya yo me comía algo. Y mi mamá le dice, ¿por qué? Porque todo eso que está ahí lo tienen que pagar ustedes. Y mi papá me ve, como que, ¿qué hiciste? Entonces, yo le pregunto, ¿quién? Para reafirmar, pues, porque mi papá le dice, ¿quién? Eso que estaba ahí arriba en la nevera, no sé cómo. Y él le dice, no, no, eso lo tienen que pagar ustedes. Y yo veo a mi papá y mi papá me dice, y que nos dice como, a mí también me pasó la primera vez, yo me comí todo lo que había en la nevera. Pero cuando tú te vas, te llega así el señor y te dice, mira, son tantos, te comí esto. Ajá, debes tanto. Y yo subo así, pero yo veo que está todo de nuevo. O sea, yo pienso así, ¿será que no se dieron cuenta? No, sí, escucha, si cada de uno que recargan, eso lo están anotando por lo mismo, o sea. Y yo, ah, bueno, dejo eso ahí, bien bajo, compramos el agua en la tienda, uno en el desastre, yo en la tienda. Entonces bajamos así a la van y yo no sabía en cuál subimos. O sea, antes de subirnos como una media hora, estoy así, está un grupo, está un círculo ahí, que RBN, Iron, quién más estaba, Coloso. Y yo me meto ahí con Ken y los saludo. ¿Qué más, muchachos? ¿Todo bien? Sí, sí, con, o sea, con nervioso, pero respeto. Y los veo así y son como yo, ¿me entiendes? Fuera de un evento superhumano, chévere. Así se reían de cualquier locura, hablaban que a mí me pasó esto, se reían. Entonces como que entré en confianza, entré en confianza. Ya de ahí, cuando nos tocó subirnos a la van, yo no sabía en cuál subirme. Me subí con ellos mismos, a las que ellos se subieron, me subí yo. Claro. Yo estaba buscando a Ballest y a Maritea y no los conseguí. Cuando llego así al, porque viajamos bien, y llego así al local, pero cuando entramos yo veo un poco de gente, yo veo gente así, mucha gente con carteles, con cintas aquí así, decía FMS Colombia. Casi por la ventana, habían como mil personas, ¿me entiendes? Porque era temprano, íbamos a hacer recién la prueba de sonido. Entonces yo veo así, yo me bajo de la van y yo veo esa época, hay gente llamando, ah, era un autógrafo, una foto. Entonces, wow, yo quedé como, estoy aquí, ¿me entiendes? Y veo así a Ballest haciendo como, tomándose una foto, y yo lo veo así, y yo veo a mi papá y mi papá me ve, pero yo no le dije nada, yo no le dije, y mi papá me dice, ¿no te vas a tomar una foto con Ballest? Y yo le digo, no sé. Yo le dije, yo le dije, no sé. Y me dice, vamos, que Ballest, porque si te puedes tomar una foto con MIG, sí. Y Ballest me conocía, pues, o sea, me dijo, ah, tú eres MIG, mucho gusto, un placer, encantado con tu trabajo, me gusta mucho, síguele dando, que vas a llegar lejos. Y me tomé la foto, igual fue con Maritea. Fueron súper humanos, ¿me entiendes? No fueron como el que yo, como yo pensaba que serían que súper agrandados, que no cotos, entonces como me hizo cambiar la perspectiva. Brutal, brutal que te haya vivido esa experiencia, porque sí, la gente que lo pasa que, la gente obviamente conecta mucho con el arte, que se hacen muchas partes con respecto al freestyle, pero todos son muy humanos y muy jóvenes, incluso, o sea, muchos están creciendo, están madurando, me entiendo, o sea, es un proceso muy, muy heavy, weón, y por eso, lo que más impresiona de tu caso, weón, es que seas tan joven, o sea, weón, lo que te queda de carrera, weón, pasa lo de FMS Colombia, ¿tú sabías que ibas a batallar con Ken Singer? ¿tú sabías? No, otras, me habían dicho, ¿con quién te gustaría batallar? Pero yo no dije nombre, porque la liga estaba, y yo sabía que podía salir bien, pues, y podía salir mal, entonces me dicen, me hacen otra llamada, y me dicen, mira, te toca con single, te toca con Ken, yo me alegro, porque yo he hablado con Ken, desde que comencé, Ken ha sido, Ah, ok, lo conocías de antes, el hermano, entonces, me alegro, porque yo digo, ah, bueno, no batallar, que si con un, con este, pues, sí, con un Stuart, con, con un Valle, entonces, como, y yo lo llamo, Ken, no te han dicho, vas a batallar conmigo, sí, hermano, bien, vamos a romper, y llegó la prueba de sonido ese día, ese día llegó la prueba de sonido, yo llegué, una camisita, un, un monito, deportivo, un atlente, y yo me subo, veo que está, chan, veo que están todos así, sentados, así, y yo me siento así con Ken, yo no me les pegaba a Ken, yo era un chicle con Ken, yo me les pego así, era el que tenía más confianza, entonces, bien, sí, y me llaman, Mips, para probar sonido, ven, pero yo, yo no sabía nada, ¿me entiendes? entonces, como que, bien, sí, esto, es un lineal, yo agarraba así, yo decía, esto es un rayecito, con lo que uno jugaba, con lo de, un walkie-talkie así, entonces, ah, bueno, toma, audífono, me ponen, sí, bien, me escuchaba, retorno, y me ponen a hacer la prueba de sonido con balleste, yo quedaba como, haciendo una, o sea, yo, yo lo veo como así, yo, estoy haciendo una prueba de sonido con balleste, entonces, como que, asimilaba, y bien, sí, probamos sonido, chévere, entonces, de ahí nos fuimos al hotel de nuevo, vayan, que se lo van a poner, lo van a afeitar, lo van a poner súper chévere, y yo entro así, y yo le digo, Ken, ¿qué pasó? ¿qué vas a hacer ahorita? No, voy a cambiarme, a bañarme, y salgo, bueno, vamos, terminas ahí, llegas al cuarto, aunque sea a calentar, y que me dice, ya, bien, vamos, yo entro, me baño, sí, me cambio, y estoy así, y tocan la puerta, y mi mamá me dice, ese tiene que ser Ken, y son unos barberos, que pusieron ese día, excelente, ambiente, llegaron, bueno, saludo, para cortar pelos, sí, en FMS aquí, sí, a la terraza, bien, nos sentamos ahí, justo había llegado Ken, ¿te vas a a afeitar? Sí, también, y los señores me preguntan así, ¿qué quieres que te haga? Yo me quedo pensando así como, a ver, quiero verme bien, pero tampoco quiero verme súper extravagante, y yo le digo, sorpréndanme, y el chavo me dice, porque ya yo estaba, o sea, como recién afeitadito, pero la semana del viaje me creció pelo, entonces, ah, bueno, vamos a remarcarte aquí, y terminan de remarcarme, me echan una cremita así, y me preguntan, ¿quieres una raya? O sea, yo sí uso raya, pero no, no, yo uso una rayita, y yo le digo, ay, bueno, está bien, ¿qué raya quieres? Y yo le digo, otra vez, sorpréndeme, en el sentido que me hacen aquí así, la raya, pero yo digo, es una raya, pues una completa, no, yo pienso que veo que cortan aquí, que me hacen una flecha aquí, y yo me, yo digo, sí, yo estoy así, y me hacen así como, ya va, que todavía no he terminado, me pasan ahí bien, me terminan de afeitar, y me veo así, por los dos lados, cuando veo aquí, tenía un omega, con una flecha aquí, una cruz aquí, entonces yo dije, uno, wow, qué diseño, qué diseño, los charmos también fueron súper, súper chéveres, ¿me entiendes? Fueron súper, súper tranquilos, entonces de ahí, también me volví a bañar, me cambié, y sí me puse una ropita, la ropa más decente que me llevé, pantalón, un suéter, camisa, una cadenita, zapatito, bueno, vamos a la van, vamos así en, en el, todo el camino, yo voy tranquilo, ¿por qué? los TVs, las pantallas, las bocinas, ya empezaba a entrar gente, ¿pero del Meet & Greet? Sí, el Meet & Greet, a mí el Meet & Greet, me gustó porque, conviví, más con, con todos ellos, ¿me entiendes? con, con el que más conviví, con quien que fue, con, con FAT, FAT se acercó, o sea, estamos remorzando, y FAT se me acerca, de lo más normal del mundo, hermanito, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy FAT, te he visto por las redes, aprecio tu trabajo, no sé si, te parece que me pueda sentar acá, comer contigo, y yo no, o sea, yo sabía quién era FAT, porque, creo, si no me equivoco, pues si el tiempo no me falla, ya ese tiempo, ya había estado lista, la, la final nacional en Colombia, creo. No, pues ese tiempo, no recuerdo si había pasado lo de Red Bull, bueno, creo que no había pasado lo de la Inter, quizá lo de la Nacional, sí, no recuerdo. Yo recuerdo de la Nacional, sí. Entonces yo, yo veo así, mi abuela me pregunta, ¿quién es él? Yo le digo, subcampeón nacional de Red Bull Colombia, y mi abuela me dice, bien, hablan, mucho hablamos, empieza a entrar gente, muchachos, arman una cartita, aquí dentro todo, unos refrescos, unas galletas, pepitos, yo era, come, 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 para pasar los nervios, claro, yo me metía aquí unas galletas, no bebí refrescos, eso sí, no, no soy muy amante de esto tampoco, entonces, bien, y empieza a entrar esa gente, y yo, abro así la cortinita un poquito, y yo veo que eso está lleno hasta el fondo, y yo estoy así sentado, y yo veo, amaritear con la mamá, estaba en RBN, mi teléfono tranquilo, y yo ya vengo, voy al baño, voy así, le doy la vuelta, un poco de gente atrás, estaban que si, señoras así gritando, yo salgo del baño, me vuelvo a meter a la carpa, y me dicen, yo digo, ya va, si yo soy el que arranca la batalla, yo tengo que ser de la presentación, y me dicen, vas de tercero, no había pensado nada, bueno, tampoco como que tengo esa maña de pensar, sino como que, de entre en calor, me entiendo, yo estaba, era más nervioso que pensando en qué iba a hacer, entonces, estaba así, estaba temblando, tal cual, temblando, que no me quería parar de la silla, yo dije, yo en un punto donde pensé, que estoy haciendo yo aquí, yo me voy, y yo me paraba así, me sentaba, estaba nervioso, no me quería subir, cuando me veo que así, va el primero, y le quitas el INIER, Mips, toma, pum, camisa el INIER por aquí, bien, cuando termine todo, te quedas con el INIER, porque va a ser la primera batalla, y yo, ok, me vuelvo a sentar, empiezo así como a practicar con Ken, yo con INIER, si él sin INIER, porque era la primera vez que yo escuchaba el INIER, entonces, yo escucho así, pero tenía uno sí, uno no, y yo le digo, Ken, uno se escucha como, aquí se escucha después que aquí, él me dice, sí, eso es normal, por eso no te puedes quitar, o sea, te lo vas a quitar, quítatelo, ahí en el centro, que se va a escuchar todo a tiempo, entonces, ahí aprendí como, y me puse a entrenar ahí, bien, a calentar, bueno, ahí hacen una presentación, les presento la exhibición de hoy, la sorpresa, en sí, voy subiendo yo las escaleras, yo voy, así, yo voy así como trotando, yo subo así, yo veo, lo primero que hago es, ve a JV, yo veo a JV, veo la pantalla así, yo no ve a la gente, yo veo así a la gente así, yo veo gente con flash al fondo, porque la transmisión no se veía, entonces, yo veo a esa gente con flash al fondo, como que, aquí estamos, y yo, más gente todavía, y empiezan a soltar el beat, me pongo en línea, pero me quito uno, pues, porque yo he visto que, que todos se quitan uno, y yo digo, ah, bueno, a veces por algo, entonces, cuando veo así, es porque no escuchaba los gritos de la gente, y boom, bien, minuto de presentación, chévere, yo tengo ese como, no sé, es algo mío de que, o no sé si es de todo, lo compartimos, pero, yo estoy súper nervioso, temblando y todo, pero cuando me toca subirme a la tarima, y me ponen el beat, y el mic, y ponen la pista, y me dan el 3, 2, 1, y es como, si no sé, pues, lo tuviese siendo de toda la vida, claro, es que ahí se van los nervios, ahí, en ese momento, entonces, van bien, me vuelvo a sentar, vuelvo a empezar a comer, comer, y me siento así, y ya terminan, o sea, le digo, ya, pásenme una ahí, porque ya yo estaba arriba, yo me había sentado, me pasan bien, se terminan de sentar todos, anuncian la batalla, mi contracto en singla, empieza la gente, a ver, yo le pregunto, antes de comenzar a Valles, yo le pregunto a Valles, este, a ver, porque yo soy mucho de, yo quería hacer el primer, el minuto doble tempo, y comenzar el minuto a Bumba, me confundo, o sea, porque me dice como, si tú quieres hacer los dos minutos seguidos, que comience él, pero si tú quieres hacerlo pausado, comienza tú, entonces, yo le digo así, yo, como que me confundió la mente, claro, no entendiste lo que te dijo, no entendí, pierda pelotijera, ¿quién comienza? comienza, ¿quién fue que comenzó? Comenzó yo, y no me salió, cuando yo veo un minuto, ¿quién va a los minutos? haces tú el primero, él va a hacer los dos, y después haces tú, yo digo, me salió mal, así no era, porque, tú querías hacer los dos minutos seguidos, exacto, también era por el del look, porque, era como que, lo más débil que tenía, entonces, bien, no querías empezar en la capela, no, entonces, hago el minuto a doble tempo, y, yo no me acuerdo de nada, o sea, yo, yo, tú ves, y, yo me acuerdo, solo son los primeros, dos patrones, o sea, los primeros tres patrones, que él me lanzó, que les respondía a los tres primeros míos, y no me acuerdo más nada, entonces, yo veo así, yo voy hilando, en la tercera, tan, que, empiezo como, ok, ok, porque no sabía qué decir, entonces, ok, ok, y empiezo a meter un flowcito ahí, y, mi mente dice como que, te tiro esto, y rimaba de paso, entonces, le tiré como que, él me decía, sí, porque estos niños crecieron, fue con TikTok, yo crecí con, tres civilinos, y, y así, y yo le digo como que, fue cuando paré la talla, que, no rapeaste, que solo me tiraste, de los tres victorinos, de que soy un niño, y de que crecí con TikTok, eres un desastre, porque tú estás utilizando, las herramientas, que tanto criticaste, ahí fue, boom, se paró, chanazo, la silla, se manaritea, la gente paró la batalla, yo viendo a Ken, y que me hacía como que, métele más, métele más, y yo, yo ahí como que, cuando paré la batalla, yo sonreí, se ve, se ve claro en, en el stream, me entiendes, se ve obvio que, como que, me gustó que, que entrara, pero tampoco fue como que, fácil, porque tú ibas tallando, con quiénes, es que en sí, inglés, entonces, yo dije, me quité como un pesito, así, me quité el peso de, y ahí continuamos, bien, hasta que cometo el error, en el deluxe, porque, él me enfoca como que, ah, me estás insultando, pero yo te doy amor, y yo le digo como que, ah, sí, pero no quieres estar under, entonces, dime tú, cuál es la diferencia, me dio que en el guantazo, de mí, a mí no me habían dado un guantazo, tan duro como ese, y me armó, la primera, emergencia, sabe cuál es la diferencia, que yo estaba vendiendo droga, en mi etapa de adolescencia, ahí, yo perdí la fe absoluta, de que se iba a trabar, de que iba, ya yo sabía por dónde iba, y cuando me dice, tú tienes un padre, que vea la por tu inocencia, y que hará que no termines, en una sala de urgencia, un guantazo, yo no tenía, yo, yo me quedo así, yo no quería dejar parar la batalla, pero, no se me ocurrió nada, a Pupi haciendo flexiones, a Chan gritando, y yo digo, entonces, bien, sí, cuando regresa la batalla, me comieron los nervios, ahí, de ahí, de ahí, de que me, me, me dio el guantazo, entonces, fue como, me bajó, me, me dijo, siéntate, en single, ¿me entiendes? entonces, de ahí, como que, bajé, de ahí, fue súper, porque, como, fue, no sé, no sé, yo digo que bajé bastante, ¿me entiendes? No, di como el mismo nivel que di en el, en el incremental, en los minutos, en temática, entonces, también fue como que, también, en ese momento, cuando me dio el guantazo, además de como, sentarme, me llegó más el peso de carga, con, con dos banderas, ¿me entiendes? Entonces, yo quería como que, no del mal papel, porque me está apoyando, bastante gente, me está apoyando, y me comieron los nervios, ahí, terminó la batalla, bien, o sea, yo no sé, no sé el resultado, porque fue una exhibición, pero, fue, fue, es la batalla de mi vida, hasta ahora. Ok, claro, claro, pero es que, en sí, es una leyenda, en el chat, están poniendo, no, campeón de supremacía, no, aquí no importa que haya ganado supremacía, o sea, es que el nombre, el proceso, la experiencia, y los años que tienen el peo, ¿me entiendes? Más allá de si es campeón de algo, es una leyenda del peo. Virga, loco, regresas de FMS Colombia, y cuánto ha pasado de FMS Colombia, ¿han pasado cuánto? Como que, te puedo decir, cinco meses, no, ¿verdad que eso fue esta temporada? no, eso fue, claro, eso fue como hace cuatro, cinco meses, más o menos, creo yo. más o menos, claro, ¿en qué proyecto, en sí, me tiene ahorita, o se está proyectando, lo más ambicioso que está trabajando, algo que le quieres a la gente, que diga, mira, estoy proyectando, y me estoy preocupando, cien por cien por esto, a nivel de, de artista, obviamente, ya no dijiste que mandaste audición para Sudamérica, ojalá CTE, bueno, ojalá te inviten, de pana que es un buen personaje, o sea, son esos personajes que sería increíble, que entraran en esa lista. Sí, en proyectos así, estoy pensando en sacar un EP, un EP con unos cuantos temitas ahí, variados, también trayendo conciencia, o sea, raps, quiero variar, voy a hacer raps, traps, algo, un drone and bass, o sea, no ser como, un EP de solo trap, un EP de solo rap, quiero como que, atrapar la mayor cantidad de público, y que les guste, entonces, como, se viene un EP, también se viene, si Dios quiere, una gira, estamos viendo a ver si hacemos una gira por Venezuela, Colombia, Argentina, tanto a nivel de plazas, como a nivel de temas, ¿me entiendes? De shows, cantar, entonces, como, se vienen esos objetivos también. Vale, vale, estás compitiendo actualmente, seguido en las plazas de Ecuador. No. No, estás muy alejado, ¿por qué? O sea, no, no alejado en sí, sino como, no bajo, porque, los eventos que están haciendo, no son los mismos que quizás, no es el mismo evento ahorita, del under, que 10 personas, al mismo evento de que, cuando yo comencé con 10 personas, ¿me entiendes? O sea, como que, no es el mismo ambiente, no es la misma gente, todos han cambiado, la mayoría, entonces, los que quedamos, que somos los mismos, somos como un grupito, entonces, hay veces que, que no va uno, entonces, no vamos, no vamos. O sea, estás siendo como más selectivo con las compas que bajan, pues, o sea, si sigues partallando, pero estás siendo más selectivo. Claro, porque, o sea, mañana tengo uno, mañana hay un evento, una nacional, que es algo como de revivir la plaza, ¿me entiendes? Se llama La Plaza Sigue Viva. Entonces, voy directo, y entonces quiero como, mi objetivo, es campeonar, obvio, pero también quiero ir como, a distraerme, quiero ir a distraerme, a relajarme un poco de todo, ¿me entiendes? Entonces, como vamos a ver, qué vamos a hacer mañana, qué sale mañana. Mira, la mala para la gente del Sime Ecuador, porque antes me brindó ese apoyo, bueno, yo me acuerdo que cuando Lancer ganó su Red Bull, le cuadramos al, bueno, le cuadramos, no, yo no hice nada, pero se le cuadró el pasaporte, ¿me entiendes? O sea, días antes para que fuera, ¿me entiendes? O sea, nadie que, para ese tiempo, si no era un enchufado, papi, nadie te cuadró ese pasaporte, me acuerdo que a Lancer para su viaje se le cuadró, me acuerdo que a Letra para su viaje también se le cuadró, no sé si estoy hablando, pero lo recuerdo así, incluso para el mismo Chan, y ese también estoy claro, se le cuadró, bueno, porque me lo vacilé, yendo para el Sime y todo, ¿me entiendes? O sea, claro, pero estando en Venezuela, que es lo diferente, ¿me entiendes? O sea, tu caso es que estabas en Ecuador, güey, nada, debieron haberte apoyado, o sea, increíble oportunidad ahí, y esos cabrones se la vacilaron. Por otro lado, ¿estás al tanto de la escena venezolana actual, de los chicos que están allá ahorita batallando? Totalmente. Si te ves las batallas, estás pendiente de la liga. Totalmente. O sea, ahorita la que más está en el, o sea, hablo por mí, pero la que más está en mi top, sería Rap Sin Grocería, o sea, es como los eventos que más he visto, que están en todos lados, ¿me entiendes? Que traen a, que veo caras, que conozco el nombre, pero, o sea, no, 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 no he hablado con ellos, quizás sí un hola, pero no, no he tenido la oportunidad de estar con ellos, ¿me entiendes? Claro. Entonces como que veo, veo como el, si yo hubiese, porque yo comencé a rapear acá, en Ecuador, yo comencé a rapear aquí, pero yo veo como, pongo esa segunda línea de tiempo, que esa otra dimensión, en donde quizás comencé a rapear en Venezuela, entonces yo veo como, el nivel que están dando ahorita en Venezuela, que quizás sin una FMS, sin un, sin algo fijo, ¿me entiendes? Que por ahora solo veo Rap Sin Grocería, que es como, la talla en las batallas, en como, qué nivel, qué hay ahorita en Venezuela, en el Under, ¿me entiendes? Yo ahorita que estoy con las reacciones, me lo estoy vacilando mucho, tanto Rap Sin Grocería, como todas las ligas que están ahorita ya activas, que si San Antonio, que si Miranda Lee, que si Underdog, que las reacciones de estos días, hasta los mismos hermanos de Free Combis, con suerte del beat también, o sea, hay como mucha movida, que no tienes ningún viaje planeado a Venezuela, sería increíble que fueras, y verte en los videos, batallando con los chicos allá, sería increíble, tiene, ya que estás al tanto un poco de la movida, nómbrame tres con, tres o dos, para que no te quedes, con los que quisieras batallar, que estén allá en Venezuela ahorita, a ver, por nivel, sería contra Dovak y Scar, ok, no, Dovak, Scar y Stereo, con esos tres, Dovak, Scar y Stereo, te gustaría batallar con esos tres, y a nivel, ya, de todo el habla hispana, con que, tres freestyles te gustaría batallar, o cinco, si quieres, que tú digas, mira, me gustaría batallar con esto, tanto, porque me gustaría, porque siento que me, cualquier, sea cualquier sea la razón o el motivo, que tú digas, mira, esto me conviene aquí, o me gustaría, o espero que se dé, a ver, me gustaría batallar con Jace, porque es muy, 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 o sea, lo veo por Steam y todo, pero transmite mucho, la esencia que quiero transmitir, ¿me entiendes? ok, entonces, me gustaría batallar con él, me gustaría batallar con, con letra, también me gustaría batallar, más que nada, como para ver hasta donde he llegado, a nivel de, de competitividad, ¿me entiendes? batallar con, con la persona, por la que comencé a, a hacer rap, claro, me gustaría con Stuart, siempre he querido batallar con Stuart, y ahí van tres, Zaina, porque Zaina está batallando, ¿cierto? pues ya, ya no está en FMS, pero debe estar batallando, pero no sé si ya no, entonces, ahí sería con Gazir, y contra Fat, Gazir y Fat, Gazir y Fat, estás buena, quien te viera, tiene una internacional, con la hotelilla, con el Fat y el Gazir, buenos nombres, buenos nombres, en la parte final, perro, para no quitarte más tiempo, la verdad que te agradezco, con el espacio, con todo lo que nos has contado hoy, te iba a preguntar por dos cosas, una, de la que te iba a preguntar, y otra que está preguntando el Chadie, ¿cómo ves el panorama actual del freestyle? ¿qué te vacilas? ¿qué no te vacilas? ¿cómo has visto la movida? o sea, algo que quieras aportar, una crítica constructiva, no sé, de lo que quieras, en general, en general, si, lo como ves el freestyle, o sea, ahorita, ahorita, lo veo muchísimo más, competitivo, que hace que te digo, cuatro, tres años, me entiendes, hablo en el sentido, como de que, quizás en, en qué hora te puedo poner, en Red Bull Internacional 2018, compárala con, Red Bull Internacional, dos mil veinti, veintitrés, ponla, no, no la veo, yo no la veo igual, ¿por qué? porque veo que, tanto los MC, sí, como el público, eran más encendidos, me entiendes, que la batalla de Jace, contra Asesinos, la gente era como que, si estuviese viendo, la mayor nacional, de todos los tiempos, entonces, como que, lo sentía vivo, me entiendes, sentía tanto, que el público, hacía, que los MC se sintieran vivos, y viceversa, entonces, ahorita, estoy viendo más, como que, el público te quiere comprar, lo que ellos te quieren comprar, y no, no se disfrutan, me entiendes, ellos van solo, que, voy a ver, este MC, y si este MC se ve en primera, yo me voy del evento, y ya, entonces, eso es como, diría que, en lugar de, de ir a, a ver a tal MC, que es cierto, que todos tenemos nuestro MC favorito, porque no te voy a decir no, pero disfrútalo, me entiendes, porque, no sabes, quizás, el trabajo que, que tuvo, por ejemplo, Black Code, no sabes, que, cuánto, pasó, yendo en bus, para ir a ese evento, y, quiere contar, aunque sea, con, con la presencia de esa persona, y esa persona, porque, al, al que él fue a verse, lo sacaron, termina yéndose, entonces, como, eso también, afecta al MC, afecta al rendimiento, que, aunque no lo vean, pues. Sí, no, y, así como, cuando tú dijiste lo de la energía, lo de que el público es la energía de uno, también es la contraparte, si no tienes esa energía, como que, te vas en picada, así como la energía te sube, la energía te baja, la misma falta de energía te baja, y es real. Exacto. Con respecto a lo de la, la Liga Basuki, el mundo de las batallas escritas, ¿te gustan las batallas escritas? O sea, ¿te animarías a hacer una, o hasta el momento has visto algo de lo que ha pasado? Yo estoy atento a todo lo de la Liga Basuki, y me gusta mucho, porque, o sea, no hablo por mí, pero ponen a nombres que ya conozco, con nombres que aún no conozco, entonces, es algo bueno, y también tanto por el estilo de las escritas, porque en las escritas veo que, solo en una línea, ya te dan en el cuello, ya te dan un guantazo en solo la primera línea, entonces, me gusta mucho, me llama la atención, esas batallas escritas, y si se da la oportunidad, le daría con todo. Sí, imagínate, imagina una batalla escrita contra Emblema, contra Saina. Wow, sería un batallón, sería un batallón. Sería brutal, vete en ese formato, a ver qué tal, cómo te va. Nunca has estado en esos formatos, ¿verdad? Acá, hicieron uno que se llamó, no te voy a decir el nombre inglés, porque no me acuerdo, pero era como, mi pluma, tu muerte, algo así, pero era así. Entonces, yo escribí, pero escribí en el sentido como que de, yo que no voy a investigar a mi rival, yo no, yo escribo lo que sé de él, ¿me entiendes? Entonces, como que me fue bien, me fue súper chévere, guantazo nos dimos, le gustó, ¿me entiendes? Eso es lo que me importa más que nada, que lo que yo haga, la gente le gusta. Así que diga, esta barra no me gusta, pero la gente me diga, chamo, esa barra estuvo brutal. Eso me alegra, ¿me entiendes? Vale, 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 perro, pues, nada, estoy contento con lo que hemos hecho, creo que quedó muy bien el contenido a nivel de historia, creo que contaste muy buena parte de todo lo que has hecho, y que es como el objetivo de hacer estos videos, no sé ya qué más quieras aportar así de tu parte, cabrón, este espacio es tuyo, lo que quieras, recuerda que esto se lo va a hacer a mucha gente en YouTube, ¿qué quieras decir? Hace que despidamos el video. Lo que siempre he dicho a todo el mundo, apoyen, 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 no les puedo decir, no los voy a obligar tampoco a que apoyen a alguien que no quieren, pero sí que estén ahí, ¿me entienden? Que aunque sea se note la presencia de ustedes para cualquiera, sí que si hay un evento por donde ustedes viven o van pasando por algún lugar y ven un evento, quédense aunque sea cinco minutos para ver un solo round, una batalla, que eso del en sí lo ve, ¿me entienden? Y lo motiva, entonces como que si se pueden quedar cinco minutos o si se pueden quedar el evento, véanlo, disfrútenlo, y también si van ya a un evento más grande como lo que es Red Bull, como un FMS, que vayan por sus favoritos, pero también transmítale a los demás, ¿me entienden? Eso es lo que iba a decir, transmite la energía que si tú estuvieses ahí, te gustaría que te transmitieran a ti, entonces también por ahí que vamos a estar, ¿qué más? Que les puedo decir que estén por ahí atentos, porque vamos a hacer un live ahorita más tarde, pues si se da por TikTok. Eso es lo que te voy a decir, ¿tus redes que más usas, en las que más estás activo, cabrón, ¿cuáles son? En TikTok, en Facebook, en Instagram, en todas estoy... Y sales así como tú acá, en CMIPS, sin más nada, ¿verdad? Claro, en todas salen así, en CMIPS. En CMIPS, vale, vale, no, que la gente y todo lo estaba preguntando en el chat, ya te lo iba a preguntar, este, nada perro, un placer sote, esto fue la entrevista con CMIPS, un poquito de todo lo que pasó, el niño promesa, seis años de carrera, ya estuvo en un FMI, ya ha ganado nacionales, una locura, bueno, o sea, lo que te queda por delante perro, de pana, y que cuentas con el apoyo, no soy, no solo mío, porque yo soy el que está aquí, conversando contigo, pero todos los muchachos, yo sé que están pendientes de lo que haces, o sea, así como fuiste a ese FMIPS, y todos te recibieron muy bien, así es la movida, ¿me entiendes? La movida está muy pendiente de todos, y todos somos superhumanos, ¿me entiendes? Más allá de, de ser artista, y de todo lo que podamos llegar a conseguir, a lograr, somos superhumanos, y entendemos el de dónde venimos, ¿me entiendes? Y que todos somos muy, muy, muy de barrio, la mayoría, por ahí, que lacra que saliera a saludar, weón, del video, ¿no está? Ya, ya, vamos a ir, pero Gaby, hermano, ¿cómo está? Hermanito, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien. Bien, gracias a Dios, hermano. Ey, nada, quería conocerlo, decirle que brutal por el apoyo que le están en el CMI, de pana, ejemplo de, de padre, no sé mi forma de verlo, puedo estar, ¿me entiendes? Yo no soy padre, pero me parece muy lacra, que apoyan a los chicos en lo que de verdad les gusta, y que van a la ayuda a desarrollar ese talento, y creo que lo que estás haciendo con el CMI es de aplaudir a mi forma de verlo, así que quería darle la felicidad. Eso es lo que tratamos de siempre avanzar y dar mucho, apoyarlo, aunque muchos padres lo vean como el rap para delincuentes, pero creo que le estamos dando un ejemplo que no es solamente rap para delincuentes, también puedes apoyarlo para que tu hijo se sienta libre y exprese lo que en realidad es, lo que le gusta, ¿no es cierto? Tratamos de hacer lo mejor, Gaby, de verdad. No, perro, felicidades, en serio. Agradecido, hermano, ¿verdad? Quisiera hacer una pregunta aquí de abusador, porque ya estábamos cerrando con la entrevista, pero un mensaje que nos quieras dejar con respecto a que sientes que ha sido lo más difícil a la hora de apoyar a mí, o sea, lo que has tenido que, como mira, ha sido lo más duro, pero aquí estamos en el, firme en el sueño. Bueno, Gaby, como tú lo sabes, duro desde el principio, desde el comienzo cero, estamos dándole, trabajando, buscando, haciendo, tratar de lograr el objetivo. Lo que pienso es que primero hay que tener humildad, humildad, respeto hacia uno mismo, no pararse, no pararse, seguir adelante, seguir luchando, enfrentar, moverte por todas partes, Gaby, porque tú sabes que, esto como te lo repito, no es que tú llegaste de hoy a mañana, muchas cosas suceden detrás de cámara, en la vida personal del artista, que son cosas que manejamos, ¿entiendes? entonces hay que seguirlos apoyando, seguirle dando, enfrentar, buscar, manejar, porque uno aprende de los errores, del camino que vas construyendo, porque cuando tú llegas a la meta, ya, pues llegaste, sí, está bien, te llevaste el trofeo, pero lo que construiste fue lo que a ti te enseñó, no fue el trofeo. Claro, hey, no perro, ya entiendo de dónde viene tanta madurez de Enzimil, de verdad, o sea, y es que tiene unos buenos padres, y lo están guiando bien, a mi forma de verlo, pues, nada, encantado de que hayan estado aquí, espero se disfruten el contenido cuando salga a YouTube, y nada, espero hacer más contenido con Meep, si se vacilaron la entrevista y están aquí, recuerden su like, su comentario, su compartida, y unirse a la gay manía. Brrr. Yo pienso seguir, no sé por qué no me ignoran a mí, si yo pienso seguir, yo pienso seguir,